Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Todo el mundo conoce la belleza de Yuyi Kulenari. Se puede decir que es una flor en el círculo de Hounin en Konoha Villaje, es blanca y húmeda. ¿A quién no le gusta la tentación de ese uniforme estilo momia? Me emocioné mucho cuando pensé en desempaquetar las tiras de tela blanca una tras otra. Lo más importante es que su fuerza es bastante buena y ahora tiene 22 años, lo cual es un buen momento. Si puede tener un hijo con ella, al menos debe ser un heredero de nivel SSS. Un niño por año, un nivel SSS por año. Uchiha Natsuyu estaba tan emocionado que casi se fue. Originalmente, había pensado en esperar para atacar a estas kunoichi de alta calidad en el futuro, pero nunca esperó que ella tomara la iniciativa de enviárselas. No hay razón para rechazar esto. Gana lo más alto y lo más bajo lo antes posible, cuanto antes mejor. Shia Yu caminó rápidamente hacia el grupo de mujeres, lista para tomar la iniciativa de encontrar a Yu y Hong. Hong. Rojo atardecer. Antes de que pudiera hablar, una voz muy masculina llamó Yu y Kurenai desde la distancia, con una fuerte ira en la voz. Era su amor de la infancia, salutó Biasuma. La multitud originalmente ruidosa se detuvo de repente. Se hizo el silencio y todas las hermosas mujeres dirigieron su atención a esta joven pareja. Hong, no esperaba que vinieras aquí. Me decepcionas mucho. Saluto Biasuma caminó hacia Kurenai, agitó su mano, agarró la tierna muñeca de Kurenai y se preparó para arrastrarla con fuerza. Asma. Déjame ir. Hong resistió desesperadamente, gritando a todo pulmón. ¿Ya no me quieres? ¿Por qué sigues interfiriendo en mis asuntos? Después de todo, una vez fuiste mi novia muy conocida, y ahora vienes aquí para una entrevista como concubina en estallión. No me avergüenza esto, salutó Biasuma. No me importará si te casas con otra persona, pero si quieres casarte con Uchiha Natsuyu, absolutamente no puedes. Dije. Yui. Kurenai estaba completamente desesperada. Se mordió los labios rojos con fuerza y luchó por liberarse de la mano de Asuma. Resulta que hasta ahora solo estás preocupada por tu propia cara. Asma, realmente te juzgué mal. Yui Hong no vino aquí para la entrevista. Con su verdadera intención. Ella solo quería hacer enojar a Asuma. Cuando vio venir a Asma, se alegró desde el fondo de su corazón. Es solo que, las palabras de Asma la entristecieron. Esta mañana después del incidente entre Danzo y Shia Yu, Asuma estaba muy insatisfecha con los ojos y la actitud de Yui Kurenai hacia Shia Yu. En resumen, es simplemente celoso, muy amargo. Por esta razón, los dos tuvieron una gran pelea, que fue bastante explosiva. Mira a Shia Yu con esa mirada frente a tantos colegas niña, ¿dónde quieres que ponga mi cara? Asma, realmente me entendiste mal. Realmente no quise decir eso. Hoy has perdido completamente mi cara. Asma yo. No importa como lo explicara Kurenai Yu, Asuma siempre insistió en que Kurenai Yu estaba haciendo trampa mentalmente. Como hijo de locaje, y al estar influenciado por el ambiente machista de la aldea durante generaciones, la cuestión del rostro de un hombre es muy importante para Asuma. La pelea continuó. Desesperado, Asuma incluso le dijo a Kurenai Yu, vete, ya no te quiero, ve a buscar a ese semental Uchiha Natsuyu. Con mi identidad y estatus como hijo de locaje, todavía tengo que preocuparme por las mujeres. Hay muchas mujeres de gran calidad que quieren conquistarme. Ni siquiera una mujer de tu familia que ha estado en declive durante mucho tiempo. Esas palabras. De hecho, eran palabras descaradamente enojadas. Asuma todavía amaba a Yu y Kurenai en su corazón, pero no pudo evitar sentir celos. Al escuchar esto, Shirion rompió la guardia. Esta es una era donde los fuertes son respetados. Es normal y claro tener la conciencia tranquila. Como Asuma no lo creía, no quiso dar más explicaciones. Se obligó a contener las lágrimas. Las comisuras de sus ojos y se dio la vuelta para irse. Asuma no lo persiguió. Sintió que Hong definitivamente miraría hacia atrás. De manera similar, Kurenai sintió lo mismo. Ella creía que Asuma definitivamente se pondría al día y se disculparía por lo que acababa de decir. Es una pena que ninguno de ellos persiguiera y ninguno respondiera. Asuma no miró hacia atrás cuando vio el rojo, e incluso se dio la vuelta obstinadamente y se fue. Cuando la bondadosa Kurenai llegó a la intersección, se detuvo en secreto y giró la cabeza para ver si Asuma la perseguía. Solo para descubrir que la otra persona ya se había ido, yendo en otra dirección. En este momento, el corazón de Hong también murió. Al igual que la mayoría de las parejas hoy en día, están separados de esta manera. Solo porque Terko. Aunque era valiente por fuera, estaba triste por dentro. El último matrimonio fue en vano, y ambos se casaron con otra persona que estaba destinada a extrañarlo. En la puerta del clan Uchiha, Asuma, Sarutobi y Kurenai y Yui todavía estaban peleando. La gente a mi alrededor ni siquiera se atrevió a respirar y nadie se atrevió a dar un paso adelante para disuadirlos. Asma, déjame ir. Adelante con tu cara. Hong, ni siquiera te importa la cara de tu novio, qué clase de buena mujer eres. Aléjate ahora. No te avergüences aquí. Detente. Asma, déjame ir. Uchiha Natsuyu está aquí. Su rostro está lleno de ira, añadiendo un poco de frialdad a su hermosura que cautiva a todos los seres vivos. ¡Guau! Shia Yu. Cuando las mujeres a su alrededor vieron a Shia Yu, parecía que les habían inyectado sangre. Todos sus hermosos ojos se convirtieron en corazones rosados. Shia Yu, quiero dar a luz un niño para ti. Mírame de esta manera. Shia. Yu agitó su mano. Ustedes deberían controlarlo un poco. Este es el clan Uchiha. Primero ahuyentaré a los hombres que no pertenecen aquí. Mientras hablaba, dirigió su atención a Asma Sarutobi. En el trabajo original, Asma tenía muy mal carácter cuando era joven y era súper testaludo. A menudo chocaba con su padre, Hiruzen Sarutobi. Hoy, Shia Yu finalmente lo vi con mis propios ojos. Asuma, las mujeres están destinadas a serlo. Mimado, no gritado. ¿No viste que Hon ya estaba llorando? Verano. Pluma. Al ver la apariencia de Shia Yu, los ojos de Sarutobi Asuma se llenaron de ira. Sintió que el desarrollo actual de Yu y Kurenai y Shia Yu se debía al culpable Shia Yu. Shia Yu, ¿cómo te atreves a seducir a mi mujer? Dime, ¿le lanzaste un genjutsu a Yu y Hon? Por eso está tan obsesionada contigo, una máquina humanoide que sólo puede reproducirse. Oye, oye, oye. ¿Puedes darme alguna evidencia? ¿Evidencia? Te has casado con tantas esposas y tus aventuras anteriores son demasiado numerosas para contarlas. ¿Podría ser que te estoy acusando injustamente de ser una máquina de reproducción? ¿Quién dijo esto? Reconozco el título de máquina reproductora, e incluso me gusta este es un gran reconocimiento a la habilidad y fuerza de un hombre. También me hizo más decidido en mi plan para revivir a Uchia. Asuma, lo que lo que no apruebo es seducir a Hon. ¿Cuándo la seduje? ¿Qué pasa con las ilusiones? ¿Cómo te atreves a pensar en eso? Esta es la verdad. Shia Yu nunca ha seducido a Yu y Hon de principio a fin. Está tan ocupado durante este período que cómo puede tener tiempo para seducirla. Al escuchar esto, Asma lo miró con desprecio y se burló. Pero, H.M.P.H., como hombre, en realidad eres complaciente con el título máquina reproductora. Realmente nos avergüenzas a los hombres. ¿Por qué es vergonzoso? Shia Yu estaba desconcertado. Mi regla es que un hombre debe reconocer lo que debe reconocer y no temblar. Pero nunca debes admitirlo, de lo contrario vivirás una vida hipócrita, como tu padre. Oh, olvídalo, lo entenderás más tarde. Shia Yu, ¿me estás enseñando cómo hacer las cosas? ¿Cuántos años tienes? No creas que puedes hacer lo que quieras después de despertar el caleidoscopio. Hoy debo darte una lección. Sarutobi Asuma sacó dos icónicos cuchillos de chakra. Pronto, la hoja estuvo rodeada por dos ondas de chakra azul. El rostro de Shia Yu estaba inexpresivo. Asma, ¿vas a pelear conmigo? En cuanto a eso, ¿qué estás haciendo? Guarda el cuchillo rápidamente. Hong también trató de disuadirla. No, tengo que recuperar mi cara. Hong, ¿no dijiste que era por Shia Yu que lo mirabas más? Hoy te dejaré ver quién es realmente fuerte entre nosotros. Dan. Asma apareció rápidamente frente a Shia Yu, y el cuchillo de chakra fue directo a la entrepierna de Shia Yu. Mierda. Tú, ya es suficiente daño. ¿Daño? Solo le estoy haciendo daño a la gente. Sin esperar a que Shia Yu reaccionara, el segundo chakra fue arrojado nuevamente hacia la entrepierna de Shia Yu. Maldita sea. Maldijo Shia Yu. Sus habilidades físicas son muy inferiores a las de Asmara. Si hay un punto muerto durante algunas rondas, definitivamente será derrotado. Después de pensarlo, Shia Yu rápidamente dio un paso atrás después de esquivar la segunda ronda de ataques y se encontró con Asmara. Abrió la distancia. Asuma se burló con desdén. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Shia Yu, no eres más que eso. Jeje, Shia Yu se burló. Lo siento, solo soy apto para sudar en la cama. En el campo de batalla olvídalo. Haré lo que quiera para evitar problemas. En esta batalla, Shia Yu quería probar su habilidad. El Majeki Sharingan de Karauchia tiene poderosas habilidades especiales. Debido a que el Kaleidoscopio de Shia Yu abrió los ojos demasiado repentinamente, todavía no sabe cuál es su habilidad. Su mente se condensó y el color escarlata de sus ojos apareció instantáneamente. Inmediatamente después, los tres Magatama comenzaron a girar infinitamente, convergiendo gradualmente en un patrón especial que hizo que la gente se estremeciera. Este es, Tuman Hekyou Sharingan. El corazón de Sarutobi Asuma se apretó. Esta era la primera vez que veía el Kaleidoscopio del clan Uchiha a una distancia tan cercana. Había escuchado a su padre Sarutobi Hiruzen mencionar que una vez que el clan Uchiha tuviera un Kaleidoscopio, tanto el ojo izquierdo como el derecho producirían habilidades mágicas maravillosas. Tiene mucha curiosidad. ¿Cuál es la habilidad del Kaleidoscopio de Shia Yu? Sin mencionarlo, Shia Yu también siente curiosidad. Asuma no ha experimentado el trato con Itachi y Kisame en el trabajo original. En esta etapa, no recibieron las tácticas que dijo Mechaya cerca de no poder mirar a los ojos de Uchiha. Los dos simplemente se miraron con ojos grandes y ojos pequeños, con los ojos bien abiertos. Pasaron tres segundos. No pasó nada. Asuma levantó las comisuras de la boca. ¿Qué? Es inútil preocuparme. Resulta que el llamado Kaleidoscopio es sólo una leyenda falsa y aburrida. Shia Yu, prepárate para perder. Incluso si convocas a ese gigante de huesos, yo gané. No te tengo miedo. Sarutobi Asuma corrió hacia él de nuevo. Shia Yu quedó atónita. Estaba claro que el Kaleidoscopio se había encendido y el chakra estaba siendo estimulado y absorbido continuamente, pero frente a él, no hubo ninguna reacción. No había llamas negras, ni virtualización, ni control aleatorio. Mundo de fantasía. Maldita sea, sistema, ¿podría el Kaleidoscopio permanente que me diste como recompensa ser una importación paralela? Incluso el Susanoo en las primeras horas de esta mañana estaba sólo en su estado original de esqueleto. Shia Yu no tenía motivos para no sospechar que había un gran problema con la calidad de estos ojos. Parecía un producto falso y de mala calidad. En ese momento, salió a la luz la vieja risa siniestra del sistema. Ven. Hieie Hie, niño, no te preocupes, pronto tendrás una reacción. Justo cuando Asma estaba a punto de acercarse a Shia Yu, de repente dejó escapar un grito doloroso y cayó pesadamente al suelo. Todos a su alrededor estaban confundidos. Obviamente, Shia Yu no hizo nada, pero Asma cayó. No sólo eso, Asma, que se había caído en ese momento, se cubría el estómago con las manos y el sudor le corría por la cara. Oh. Me duele. Mi estómago, huele. Maldita sea, Shia Yu, ¿qué diablos me hiciste? Oye, oye, oye. Shia Yu rápidamente extendió las manos y dijo inocentemente. Hay tanta gente aquí mirando, pero no te he tocado en absoluto. No te estás aprovechando de mí. Le dije Asma, ¿comiste algo para llenar tu estómago? Ah. El rostro de Asma palideció de dolor. Shia, Shia Yu. Pelea otro día. Date prisa, llama al ninja médico por mí, no puedo soportarlo más. Shi y Hon rápidamente corrió hacia Asma con expresión nerviosa. No importaba cómo fuera su relación ahora, ella todavía estaba muy preocupada por el repentino accidente de Asma. Al ver esto, Shia Yu suspiró impotente. Fijó su mirada en Yu y Kurenai, con decepción en sus ojos y sentimientos encontrados en su corazón. Parecía que Kurenai no fue sincera al venir aquí para la entrevista. Ella todavía tenía el lugar de Asuma en su corazón. Así es, esta pareja son novios de la infancia que se casaron oficialmente, ¿cómo podría romperse su destino por un asunto tan trivial? Olvídalo, ya que es un partido oficial. Antes de que Shia Yu pudiera terminar de cantar en su corazón, Hong, que estaba consolando a Asma, de repente cambió su rostro y comenzó a gemir en el suelo, sujetándose el estómago. Ah, esto. Shia Yu finalmente entendió que esto debe tener algo que ver con su caleidoscopio. ¿A quién te diriges? A cualquiera le duele el estómago. Depender de... ¿Qué clase de habilidad rota es esta? Aunque es muy práctico, se siente tan débil. Shia Yu rápidamente guardó el caleidoscopio y volvió sus ojos a un negro ordinario. Pensé que el dolor de los dos se aliviaría, pero después de un minuto, la situación aún no mejoraba. Después de un tiempo, con la ayuda de personas entusiastas, llegaron los ninjas médicos. Señor Asma, ¿cómo está? A mí me duele el estómago. Me duele. ¿Qué lugar específico? Asma señaló con dificultad las áreas debajo de sus senos. HMM, aquí, o ahí, aquí. El ninja médico rápidamente movilizó chakra para acumularlo en sus palmas, diagnosticando y tratando la dolorosa posición de Asuma. De repente, el ninja médico frunció el ceño. ¿Sufre algo? Uy. Asma se sorprendió. ¿Qué, qué pasa? El ninja médico respondió vacilante. Señora Asuma, usted, ustedes dos cinturas, bueno, parece inútil. ¿Qué? A un metro de distancia, el atardecer es rojo. Otro ninja médico también estaba brindando tratamiento de emergencia a Kurenai Yui. Kurenai estaba muy preocupada. Sabía que había una alta probabilidad de que tuviera el mismo resultado que Asuma, con problemas renales. Pero pronto, el ninja médico que la atendió de repente se rió, e incluso entrecerró los ojos con alegría. Red, felicidades, estás embarazada. Yu y Kurenai, ¿eh? Asuma, ¿ah? Shia Yu, punto punto punto. Shia Yu se quedó en silencio, sintiéndose completamente en el fondo. Resulta que Kurenai y Asuma tienen hijos, jejeje, entonces, ¿por qué te unirías a la diversión? El payaso resultó ser el mismo. En ese momento, Asma gritó a todo pulmón y todos los presentes se quedaron en silencio. Roja. Tú, puta, no esperaba que lo hicieras. Ni siquiera te he tocado. Dime, ¿quién es el padre de este niño? Yo, quiero matarlo. El rostro de Shi Ryongongyun estaba lleno de sorpresa y sorpresa. Esto, ¿cómo es posible? Asma, nunca he estado con nadie. Yo, todavía debería ser virgen. Jejeje, chico, ¿has descubierto el poder de tu manje Kyou Sharingan? La voz del sistema volvió a resonar en la mente de Shia Yu. Shia Yu quedó atónita en este momento. La escena frente a él era tan sangrienta que no pudo reaccionar por un momento. Olvídalo, déjame decirte. Quizás debido a la existencia de este sistema, tu manje Kyou Sharingan es extremadamente especial y tiene diferentes efectos en hombres y mujeres. Trata con hombres. Efecto del ojo izquierdo. Cualquiera que mire tu ojo izquierdo durante 5 segundos será infertil. Efecto del ojo derecho. Cualquiera que mires con tu ojo derecho durante 5 segundos será infertil. Trata con mujeres. Efecto del ojo izquierdo. Cualquiera que mire su ojo izquierdo durante 5 segundos quedará embarazada. Efecto del ojo derecho. Cualquiera que mire con su ojo derecho durante 5 segundos quedará embarazada. Por supuesto, estoy embarazada de su semilla. Esta habilidad tendrá efecto inmediatamente y causará un golpe sustancial al objetivo. El hombre sufrirá dolor de cintura y la mujer sufrirá dolor de estómago. Si el objetivo conoce el resultado, provocará un doble golpe físico y mental en su cuerpo y mente. Resumen de habilidades. 6. Sistema, quieres decir, solo miré a Yuiko durante 5 segundos, y Yuiko quedó embarazada de mi hijo? ¿Y luego Asuma perdió todo su cuerpo? Casi. Esto. Shia Yu nunca habría imaginado que las palabras mira a tal y cual estando embarazada en realidad se haría en realidad por él. El efecto de su manjequio sharingan, para decirlo sin rodeos, es que puede debilitar a todos los rivales amorosos y convertir a todas las mujeres en madres de sus hijos. Maldita sea. Es verdad. NB. Para Shia Yu, que necesita más hijos para ser bendecidos, esta es una combinación perfecta. Imposible, absolutamente imposible. Shihon sacudió la cabeza locamente, perdida, y le gritó al ninja médico con pánico en los ojos. ¿Cómo podría estar embarazada? Falso, esto debe ser falso. No te creo. Voy a voy al hospital para comprobarlo de nuevo. Bueno, huele. El dolor en mi estómago no se ha disipado todavía. El lado de Asuma era aún peor. No había nada que pudiera hacer, el dolor en su cintura era realmente insoportable, y le dolía a ambas cinturas al mismo tiempo, duplicando el dolor. Bajo el rápido tratamiento de los ninjas médicos, ambos fueron llevados al hospital de Konoha. Shia Yu no lo siguió, porque sabía que el efecto del Majeki Sharingan era inconfundible. No importa cuántas veces vaya al hospital para hacerse controles, Yu y Hong seguirá embarazada cuando debería. Este resultado es un hecho inmutable. Sistema, ¿cuánto tiempo tendrán dolor? Al ver sufrir a Yurion, Shia Yu se sintió inexplicablemente angustiado. Después de todo, cuando una persona está embarazada de su propio hijo, es la madre de su propio hijo, por lo que aún debe prestar la debida atención. Un hombre sentirá dolor durante un día. Un hombre fuerte como Asma puede resistir, pero un hombre débil probablemente será torturado hasta la muerte o decidirá suicidarse. Después de sobrevivir este día, otras funciones de los riñones permanecen sin cambios y la micción no se ve afectada, Asuma no tendrá herederos en esta vida. Punto 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 punto, Shia Yu había experimentado cálculos renales antes de viajar en el tiempo. Solo una piedra le causó a Shia Yu un dolor insoportable. Cuando pienso en el dolor severo en ambas cinturas al mismo tiempo, ¿cómo se sentiría? Shia Yu no pudo evitar estremecerse. Mi habilidad de caleidoscopio no solo tortura a las personas, sino que también las daña un poco. Siempre siento que el daño mental causado por Tsukuyomi es más grave para los hombres. Por cierto, ¿qué pasa con el rojo? ¿Cuánto tiempo te dolerá? La mujer sentirá dolor durante casi media hora, con cierto efecto de parálisis. Sus extremidades estarán doloridas y débiles, y su chakra no se activará. Para una mujer sana promedio, es suficiente soportarlo. Oh, está bien. Con esta habilidad, ¿no significaría que no tendremos que trabajar día y noche en el futuro? Mírelo con indiferencia y nuestros descendientes estarán en todas partes. Detrás de él, resultó que había una gran cantidad de personas que vinieron a entrevistarlo. De lo contrario, inténtalo de nuevo. Los ojos de Shia Yu volvieron a ponerse escarlata. Pero cuando giró la cabeza y miró los ojos admirados y elevados de las mujeres, el color escarlata desapareció. Fue Shia Yu quien tomó la iniciativa de hacer desaparecer el caleidoscopio. Estas personas, todas son mujeres a las que les agrado, quieren ser mi esposa y contribuyen a revitalizar el linaje de la familia Uchiha. ¿Cómo puedo usar un caleidoscopio con ellas? Estoy a punto de convertirme en su marido. Incluso si solo puedo mojarme con la lluvia y el rocío una vez al año, es mejor que dejar que queden embarazadas de mi hijo inexplicablemente. Hum, todavía tienes que esforzarte. El sudor que hay que derramar debe ser derramado y la tierra que debe cultivarse debe ser harada por uno mismo. Este proceso no se puede perder. Haz más mientras seas joven. Para ellos y para mí. Shia Yu no quería que su conciencia fuera condenada, principalmente porque sentía pena por sí mismo. Después de pensarlo, frente al grupo de mujeres emocionadas frente a él, con la figura de Shia Yu brillando en sus ojos, Shia Yu agitó la mano y dijo con una sonrisa. Vamos, te acogeré. A partir de hoy, eres de mi Uchiha. Las entrevistas están canceladas. ¿Todas pasaron donde quieres vivir? Mientras haya habitaciones vacías, puedes elegir lo que quieras. Wow hermano Shia Yu, eres tan amable. ¿Puedes dejarme ir a tu habitación esta noche? Usé unos desechables, no es fácil de quitar. ¿Necesitas ayuda de otros para arrancarlo? Hermano Shia Yu, quiero viviendas comerciales en ambos lados de la calle. Tengo una tienda de bebidas calientes, así que puedo venir aquí. Hermano Shia Yu, ¿puedes mostrarle ese gigante azul otra vez? Estaba demasiado lejos esta mañana no podía ver con claridad, pero a pesar de que mi visión estaba borrosa, me sentía muy guapo. Efectivamente, los movimientos utilizados por las personas guapas también son geniales. Las mujeres seguían apiñándose alrededor de Shia Yu. Cada palabra que me dijiste expresaba su admiración y peticiones hacia él. No te preocupes, dímelo uno por uno, tómate tu tiempo, atenderé tus solicitudes una por una y no entristeceré a ninguna mujer a la que le guste. Por cierto, esa linda chica de ojos grandes que me acaba de contar sobre algo único, debería poder ayudarte a resolver tu problema, ah, no, voy a ayudarte a resolverlo. Vamos, síganme a la casa. Shia Yu estaba de muy buen humor hoy. Nació un heredero de nivel SSS, el eterno manje Kisharingan despertó, el viejo perro culpable Danzo fue encarcelado, la mujer de alta calidad Yuiculena y quedó embarazada de su hijo y llegaron una gran cantidad de nuevas mujeres que estaban a punto de convertirse en sus esposas. A la puerta. Simplemente elige cualquiera de estas cosas y será suficiente para hacerte beber una botella para celebrar. El clan del clan Uchiha se está volviendo cada vez más animado a simple vista. En este día, pasó la mayor parte del tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, el resplandor del sol poniente se extendió por toda la tierra del clan Uchiha. Hoy, los nombres de más de 500 mujeres se agregaron al árbol genealógico de Shia Yu. En poco más de un año, su familia ha crecido hasta alcanzar casi 2.000 personas, entre ellas cerca de 1.900 esposas y casi 100 niños recién nacidos. ¡Qué enorme! Shia Yu y Sasuke, uno grande y otro pequeño, estaban sentados en un acantilado cerca del pueblo. El ángulo aquí era perfecto para tener una vista sin obstáculos del territorio del clan Uchiha. En el área del clan, bajo el cuidado de las esposas de Shia Yu, la neblina después del incidente del genocidio ha desaparecido y las multitudes están llenas de bullicio por todas partes. Las esposas mayores iban y venían con barrigas grandes y pequeñas, con sonrisas en sus rostros, y saludaban a las nuevas esposas como hermanas. Es tan animado. Incluso más animado que antes del genocidio. No hay indiferencia ni sospecha, solo risa y alegría. Este sentimiento es como una familia. Sasuke seguía suspirando. Shia Yu también disfrutó de este cálido paisaje y no pudo evitar preguntarle a Sasuke. Sasuke, ¿te gusta estar más animado o solo? Por supuesto, cuanto más animado sea el clan, mejor pero, afuera, prefiero estar solo. Esas chicas siempre me rodean y charlan sin parar, lo que me hace sentir muy molesto. Como cuando era niño, Sasuke era muy alegre. No fue hasta que experimentó la noche del genocidio que toda su persona comenzó a cambiar. Ahora, Shia Yu ha vuelto a cambiar su corazón original y ha recuperado esa alegría. Shia Yu sonrió levemente. Jaja, Sasuke, recuerda, toda la emoción en este mundo proviene de la soledad. Si todos disfrutan de la soledad, entonces esta calle ya no estará animada. Sasuke pareció entender. Él respondió. Hermano Shia Yu, ¿estás tratando de persuadirme para que sea amable con esas chicas? Sin embargo, realmente no tengo ningún interés en ellas. Lo único que me interesa es ese chico de pelo amarillo de la clase. ¿Te refieres a Naruto? Ajá, ¿sí? Es él. Ese tipo siempre hace cosas escandalosas y ridículas, y lo único que obtiene al final es cinismo por parte de la gente que lo rodea. Siempre siento que hay algo especial en él. ¿Qué tipo de ley especial? ¿Podría ser que quieras protegerlo? Es solo que, ¿ese tipo de, eh? Hermano Shia Yu, ¿estás pensando mal? Las cosas no son lo que piensas. Ja ja ja, no malinterpretes a Sasuke, no importa lo que hagas, no interferiré contigo, solo haz lo que quieras. Sé que no te gusta comunicarte con chicas, así que naturalmente llevaré a cabo la importante tarea de mantener vivo al clan para siempre. Shia Yu se rió un par de veces y luego dijo, y esta puede ser la razón por la que tengo que estar cachondo. Aunque es doloroso, tiene un significado de gran alcance. Esta responsabilidad siempre me alertará en mi mente. En resumen, la vida se acabó. En cuanto a ti, no no tengo que sufrir esto. Punto 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 punto. Es realmente fácil de engañar. Los ojos de Sasuke se llenaron de lágrimas cuando escuchó esto, y estalló en lágrimas de gratitud. Su rostro estaba lleno de emoción. Para Sasuke, realmente consideraba que mantener una relación íntima con un grupo de chicas era una dificultad. Sasuke no pudo evitar que se le pusiera la piel de gallina al pensar en estar rodeado de innumerables mujeres desde la mañana hasta la noche, aferrándose a él e intercambiando saliva. Dios mío, terrible. Afortunadamente, el hermano Shia Yu me ayudó a soportar este dolor. Si fuera él, Sasuke ni siquiera se atrevería a pensar en ello. Hermano Shia Yu, eres realmente genial. Bueno, no está mal. Clano Chia, afortunado de tenerte, hermano Shia Yu, déjame invitarte a cenar. ¿Tú me preguntaste? Sí, ve a tu izakaya favorito. Me queda tanto dinero en casa que no puedo gastarlo todo. Me gustaría invitarte a una comida para expresar mis sentimientos. Tsk Tsk, Sasuke, ¿estás planeando algo más? Jeje, lo has adivinado. Sasuke se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa. Estoy pensando que hay muchas mujeres en Conoavillaje que no se han convertido en tu esposa, así que también considero contribuir a tu ambicioso objetivo de fortalecer a Uchiha. Planeo convertirme en tu pareja amorosa a partir de hoy y ayudarte a encontrar una pareja. La esposa es más fácil. Ja 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 ja, es interesante, pero hoy estaba muy cansado durante el día, y ya había planeado ir a las habitaciones de las nuevas esposas en tandas por horas por la noche. Olvídalo hoy, es raro que me invites a cenar, así que cenaremos primero. No hablemos de nada más. ¿Qué tal si lo implementamos cuando tengamos tiempo libre en el futuro? Bien. Entonces está arreglado. Hermano Shia Yu. Gracias por dejarme participar, me hace sentir que soy una persona útil para el clano Uchiha. Chico tonto, siempre pensando en algo al azar. Jeje. Shia Yu y Sasuke, uno grande y otro pequeño, se levantaron del suelo o al mismo tiempo, se limpiaron el polvo de sus traseros y caminaron hacia el izakaya. Konoha Villaje, Konoha Hospital, en el baño de mujeres en el tercer piso, en el segundo cubículo. Yu y Hon se cubrió la cabeza con desesperación y se sentó en el inodoro temblando por todos lados. En su mano sostenía un trozo de papel con dos líneas rojas. Embarazada. Estoy realmente embarazada. Ya sea el ninja médico que usa pruebas de chakra, pruebas con máquinas o ahora paso la prueba en papel yo solo. El resultado es que, sin excepción, está embarazada. Yu y Hon casi se desploma. Ella no podía entender. Esto no encaja. Era sentido común. Obviamente ella nunca había tenido algo así con nadie. Incluso con Asuma, era solo tomarse de la mano. ¿Cómo podría estar embarazada? En ese momento, Yu y Kurenai de repente recordó que cuando era niña, su padre, Yu y Kurenai, le dijo. Nunca beses a un niño, ni siquiera tomes la mano, ya que puedes dar a luz a un bebé. Cuando era niña, creía completamente en las palabras de su padre. Cuando creció y adquirió cierta comprensión del cuerpo, Hon se dio cuenta de que su padre la había engañado con mentiras piadosas. Su padre no quería que los chicos malos la violaran. Come tofu y aprovecha. Ahora tiene que empezar a dudar. ¿Es correcto lo que dijo su padre? ¿Es falso el contenido del libro fisiológico? Yu y Hon ahora ha comenzado a cuestionarlo todo. Pero el resto de la razón y la educación la despertaron, entendió que lo que decía el libro era realmente correcto. Si quieres concebir un hijo, solo podrás tener una unión entre un hombre y una mujer. Pero ella nunca ha experimentado este paso en absoluto, como diablos quedó embarazada. No importa lo que piense Yu y Kurenai, ella no podía entenderlo. El asunto estaba en este punto y no había otra manera. La relación entre ella y Asuma ya se había enfriado. Sabía que Asuma, a quien le importaba la cara, nunca le creería. Incluso la llamó puta. Yu y Hon y está completamente desconsolado y ya no siente nostalgia por él. Papá, sería bueno si todavía estuvieras aquí, ¿qué debo hacer? ¿Dar a luz a este niño o no? Dos corrientes de lágrimas calientes cayeron de las comisuras de los ojos impotentes de Yu y Hon. Después de mucho tiempo, salió del baño aturdida. Sola, caminó sola hasta Elizakaya en el callejón. En este momento, Yu y Hon, no quiere tener en cuenta la seguridad de su cuerpo y la seguridad de su hijo. Ni siquiera sabe quién es el padre del niño. Si quedarse con el niño o no es una cuestión. Ahora, lo que ella quiere hacer solo hay una cosa. Vive en un sueño, escapa de la realidad y olvida todos estos problemas. Ding. Miembro de la tribu Uchiha más uno, la puntuación potencial general de esta tribu es B, recompensa. La cantidad de chakra actual de la anfitrión se duplica. Ding. Miembro de la tribu Uchiha más uno, la puntuación potencial general de esta tribu es A, por la presente recompensa. Liberación de fuego Toukeku. Ding. Miembro de la tribu Uchiha más uno, la puntuación potencial general de esta tribu es B, recompensa. La cantidad de chakra actual de la anfitrión se duplica. Ding. Uchiha más uno. El sistema emite un pitido constantemente. Justo cuando Shia Yu y Sasuke se dirigían al Izakaya, se agregaron cuatro recién llegados más al clano Uchiha. La temporada de cosecha continúa. La cantidad actual de chakra de Shia Yu es como la temporada de cosecha. No hay fin. Ya se ha duplicado muchas veces y todavía se está duplicando de forma incremental. Aunque no es tan bueno como el chakra de la bestia con cola, no es tan bueno como el chakra de todos los Chunin superiores de la aldea. Comparado con la cantidad de chakra, es más que suficiente. Pronto llegó el Izakaya. Hermano Shia Yu, ¿qué quieres comer? Pídelo tú mismo. Bueno, empecemos con 50 brochetas de riñones asados. Bueno, realmente no entiendo por qué a ustedes, los adultos, les gusta comer riñones asados. Mi papá solía comer solo esto cada vez que venía aquí. Sasuke una vez intentó comer una o dos brochetas de riñones asados, pero el sabor realmente lo hacía insoportable. Entonces no entendía muy bien que a Shia Yu y su padre realmente les gustaría comer este tipo de comida. El gusto de los adultos es realmente único. Jefe, quiero fideos con tomate y huevo, solo con tomates y sin huevos. A Sasuke le gusta el sabor agridulce. Hermano Shia Yu, tú y mi padre tenéis gustos muy similares, ¿lo sabías? A él también le gusta comer sashimi de riñón. Mi madre se lo preparó ella misma. Desperdició un tubo de mostaza y el sabor me hizo vomitar. Jaja, Sasuke, ¿alguna vez pensaste que no fue tu padre quien quería comerlo, sino tu madre quien lo obligó a comerlo? Sin estas delicias de riñón como base, es posible que no hubieras nacido. ¿Por qué? Lo entenderás más tarde. Vamos, come rápido. Sus guarniciones son bastante buenas. Primero tomemos un aperitivo. Hermano Shia Yu, ¿no tomás una copa? No, todavía hay asuntos que hacer esta noche. Tomemos una decisión rápida. Sasuke, ¿qué vas a hacer pronto? Puede que no tenga tiempo para estar contigo. No importa, iré al campo de entrenamiento del clan para practicar solo. Ahí es donde iré todas las noches. Vamos, mantente vigilado. Definitivamente lo haré. La herencia de la línea familiar es tuya y la venganza es mía. Esto es lo que acordamos. Ahora que has logrado grandes resultados, de por supuesto que no te decepcionaré. Después de terminar la comida. En ese momento, la voz confusa de una mujer familiar llegó repentinamente desde la puerta de al lado. Jefe. ¿Dónde está el vino? Consigue un poco más de vino. ¿Podría ser este sonido el de Yur y Hong? Shia Yu se levantó instantáneamente y miró hacia arriba. En la esquina, vio a Yur y Hong apoyados solo en la silla, con los ojos ligeramente entrecerrados, el rostro sonrojado y seguía agitando la botella de vino vacía, gritó e instó al jefe a buscar el vino. ¿Cuánto tuvo que beber en este estado? Shia Yu dejó el riñón en su mano y dijo. Sasuke, después de comer, puedes regresar solo. Volveré a la tribu después de un tiempo. Tierra. ¿Eh? Sasuke estaba atónito. Hermano Shia Yu, tú. Siguiendo la mirada de Shia Yu, Sasuke también notó al borracho Yu y Kulenari. Sasuke entrecerró los ojos y entrecerró los ojos, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Hermano Shia Yu, acabas de decir que tienes cosas importantes que hacer esta noche, ¿qué te pasa? ¿No quieres volver a casa cuando veas un buena mujer? ¿Necesitas que te ayude a conseguirla? Shia Yu sacudió la cabeza. No es necesario por el momento, ella es la madre de mi hijo. ¿Ah? Sasuke abrió mucho la boca. Hermano Shia Yu, ¿no esperaba que hubiera alguien fuera de ti? La reconozco. Su nombre es Kulenai Yu. Es una jounin femenina muy poderosa en la aldea. ¿Por qué no te casas con ella? Con ella uniéndose a los Uchiha. El clan será más fuerte. Shia Yu suspiró. Tengo este plan ahora. Después de decir eso, Shia Yu frotó suavemente la parte posterior de la cabeza de Sasuke y caminó hacia la posición de Yu y Kulenari. Jefe, ¿dónde está el vino? Consiga el vino rápido. Para ti. Shia Yu sostenía dos pequeñas botellas de sake blanco, una frente a Yu y Kulen y la otra en su propia mano. Independientemente de si Yu y Kulen estuvo de acuerdo o se opuso, se sentó directamente frente a ella. ¿Shia, Shia Yu? ¿Por qué estás aquí? Las pupilas originalmente dilatadas de Yu y Kulen se condensaron ligeramente. No esperaba que Shia Yu apareciera aquí. Shia Yu respondió. Vine a comer con Sasuke y Tebi. Tal vez esto sea el destino. Jeje, Yu y Hong se rió, dejó de hablar, tomó la botella de vino frente a ella y la apuntó directamente a su boca. La imagen de una dama amable en la vida diaria ha desaparecido por completo. Gudu, Gudu. ¿Qué tipo de vino es este? ¿Por qué es diferente al de ahora? Sin ningún sabor. Sintió que el vino en su boca sabía casi a agua. De hecho, se trataba de agua, que Shia Yu había cambiado de antemano. Hong, puede que estés borracho. Obviamente esto es alcohol, pero deberías beber menos. Estás embarazada. ¿Beber demasiado no es bueno para tu salud ni para tu hijo? Hum, ¿y qué si es no es bueno? Ni siquiera sé quién es el padre del niño. Toda la inocencia de mi vida ha sido destruida hoy. Ya no soy una persona que pueda casarse. ¿Es demasiado beber y escapar? Shi Rion tragó el fuerte olor a alcohol, se inclinó ligeramente hacia adelante y le dio unas palmaditas en el brazo a Shia Yu con su mano blanca y tierna. Ven Shia, Shia Yu, Hippo toma una copa conmigo, no quiero hacer nada ahora, solo quiero alguien con quien hablar, solo quiero emborracharme. Dan. Los dos brindaron una copa. Yu y Hong tomó el vino que tenía en la mano y se lo bebió de un trago. Shia Yu, deberías haberlo escuchado, Asma me llamó puta hoy delante de todos. Crecimos juntos. Si los demás no me entienden, ¿no me entiende él todavía? Debería saber exactamente qué tipo de persona soy. Pero, él en realidad. Cuando Yu y Hong dijo esto, de repente hizo una pausa y su expresión emocionada se convirtió gradualmente en tristeza. Oh, sí, cuando de repente escuchó la noticia de que estaba embarazada, era comprensible que no pudiera aceptarlo. Pero lo que me entristece es que a él realmente solo le importa la cara, no me ama y no está dispuesto a escuchar ninguna explicación mía. Resulta que era un chico malo, es de mal genio y tiene muchos prejuicios contra su padre. Cuando era solo un adulto, Asuma una vez huyó de Konoha y salió a vagar. Siempre sintió que era un gran héroe y hacía las cosas según sus gustos y aversiones. Él solo quería hacer lo que amaba sin considerar los sentimientos de los demás. Me dejó solo en Konoha y desapareció durante varios años. Poco a poco, recibí noticias de que Asuma estaba bastante bien afuera y había conviértete en los 12 ninjas guardianes del Daimyo de la Nación del Fuego. La marca heráldica de la Nación del Fuego en su cintura era prueba de ello. Pensó que se había hecho famoso por sí mismo, pero sé muy bien que sin la operación secreta de su padre, Loro Kage, y con su carácter arrogante y obstinado, ¿cómo podría el Daimyo del País del Fuego elegirlo como su guardaespaldas? ¿Ish no es solo para darle un poco de cara al señor Okage? Cuando regresó esta vez, el carácter de Asuma cambió mucho. Fue porque sus compañeros que protegían a los 12 guerreros ninjas sacrificaron muchas relaciones. Los sucesivos sacrificios de sus compañeros le hicieron comprender finalmente el significado de ser un ninja. Su personalidad se volvió tranquila y tranquila, y su actitud hacia su padre también se suavizó mucho. Lo mismo ocurre conmigo. Esto me hace muy feliz y lleno de esperanza para mi vida futura. Como un resultado. De hecho, ya tuvimos conflictos antes de esto, Shia Yu, ¿sabes? Incluso se aprovechó de tus inexplicables celos, jeje, ¿realmente me estoy volviendo loco? Justo esta mañana. Yu y Kurenai estaba agitando la botella de vino vacía con una mano y sosteniendo su cabeza atontada con la otra, y seguía hablando sobre el amor y el odio entre él y Asuma. Bajo la influencia del alcohol, un par de pupilas de color rojo oscuro se veían más borrosas y tristes. Shia Yu no dijo nada, solo escuchó la angustia de Yur y Hon como un perfecto oyente. Cuanto más hablaba, más bebía. Cuanto más bebes, más hablas. Pronto pasaron dos horas. Durante este periodo, Shiryong aprovechó tres libras de agua para contarle a Shia Yu casi todo su pasado desconocido. Incluyendo el primer beso sigue ahí, la virginidad sigue ahí, pero puedes quedar embarazada. ¿Dónde tiene sentido esto? Tal vez sea porque bebí demasiada agua y poco a poco me desperté del alcohol, o tal vez simplemente estaba cansado. Shiryong se reclinó en la silla jadeando y tartamudeó. Shia, Shia Yu, he estado diciendo esto durante tanto tiempo, ¿tú, no vas a decir algo? Shia Yu se rió entre dientes y dijo levemente. Yo estoy esperando que termines punto. Ya, ya terminé. Está bien, entonces voy a empezar a hablar. Shia Yu se encogió de hombros, cambió su expresión a una extremadamente seria y dijo claramente palabra por palabra. Te apoyaré, Kulena y, cásate conmigo, Uchiha. Tan pronto como estas palabras cuando salió, Yu Yu Hong se puso completamente sobrio. Van, van, van. Los latidos de su corazón no pudieron calmarse durante mucho tiempo. Sus orgullosos pechos estaban cubiertos de sudor pegajoso y salpicaduras de alcohol, y todo su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. De hecho, sentía pena por Shia en su corazón. De hecho, el sentimiento de Yu no tiene sentido. En las primeras horas de esta mañana, el hermoso y poderoso Susanoo de Shia Yu realmente sorprendió a Yu y Kulena. No se puede hacer nada al respecto, sea lo que sea. Los humanos siguen siendo animales y el instinto más primitivo es amar a los fuertes. Esto proviene del instinto y no se puede controlar. Lo único que se puede controlar es ocultar este amor para que los demás no se den cuenta de tu trampa espiritual. Esperar. Después de mucho tiempo, Yu Yu Hong finalmente se calmó y dijo presa del pánico. Shia, Shia Yu, no te burles de mí. Eres tan perfecta y estoy embarazada. Ahora yo, ¿cómo puedo seré digno de ti? Hong, este niño es mío. No, no provoques problemas, aún no te lo he prometido. No, soy y no estoy causando problemas. Independientemente de si estás de acuerdo o no, este niño es mío y yo soy el padre del niño. Ah, esto. Al ver la actitud seria de Shia Yu, Hong se confundió aún más. Cásate conmigo, Hong, te quiero. Antes de que Hong pudiera hablar, Shia Yu ya se había levantado frente a Hong y se había sentado junto a Hong. Shia Yu, tú, ¿tú qué estás haciendo? Solo quiero ser el padre de mi hijo, por cierto, te quitaré tu primer beso. No te muevas. Será rápido. Bueno, ¿tú? Bajo la influencia del alcohol, dos labios y carne calientes comenzaron a unirse, una pasión que era como fuego, y un deseo que se negaba a detenerse. Respiración agitada, jadeo delicado, apertura y cierre rítmicos. Al final, a altas horas de la noche, en el oscuro y ambiguo Izakaya, Shia Yu y Yu y Hong experimentaron la última dulzura después de beber. Beber se llama néctar en la punta de la lengua. Los comensales cercanos quedaron estupefactos ante esta fragante escena. Las mujeres tienen envidia, los hombres están celosos. Los dos comensales mediterráneos se quedaron mirando fijamente la vista y rompieron los palillos que sostenían el sushi. En sus manos. ¿Cómo se puede reparar? ¿Pueden las personas guapas hacer lo que quieran? Lo odio tanto. Todas las invitadas tenían la cara roja, sus pechos chocaban salvajemente e inconscientemente sacaron la lengua para lamer el aire. Este chico guapo, es realmente bueno en eso, tan dominante. ¿Por qué la heroína no puede, yo, 55.555? Al mismo tiempo, en el hospital de Konoha, Sarutobi Asuma todavía estaba acostado en la cama del hospital, luchando duramente contra el insoportable dolor en su cintura. Incluso después de tomar tantos analgésicos, el dolor no disminuyó en absoluto. El rostro de Asuma se puso pálido y grandes gotas de sudor cayeron de su frente. El joven ninja que había estado cuidando de él no pudo soportar ver más a Asuma con tanto dolor, y rápidamente le aconsejó. Asuma Senpai, ¿qué tal si le cuento al señor Okage sobre tu situación? Tal vez solo su amado discípulo Tsunade-sama pueda cura tu situación actual. Mientras tu padre hable, creo que Tsunade-sama regresará. ¡No! Soy una vergüenza. Nunca dejes que mi padre lo vea. Por cierto, yo, ¿qué está haciendo mi padre ahora? El señor Okage todavía debería estar interrogando a Danzo. Desgraciadamente, ha pasado un día entero. No sé cuál será el resultado. Departamento de Torturas de Konoha, sala de interrogatorios no. 1. Esta sala de interrogatorios es la más grande y la más grande. La sala de interrogatorios más completa y fuertemente vigilada del departamento de tortura. Solo los criminales de guerra con delitos graves o funcionarios de alto rango están calificados para ser detenidos aquí. Dentro de las barras de hierro, Danzo estaba fuertemente atado con cadenas. Frente a él, Sarutobi Iruzen estaba sentado en el medio, y a ambos lados estaban Nara Shikaku, Yamanaka Aichi, Morino y Riki y un grupo de ninja Sambu con máscaras. El ambiente era inusualmente tranquilo. Esta tranquilidad ha durado todo un día. Desde el momento en que Shimura Danzo entró por la puerta, no importa cuán crueles e inhumanos métodos de tortura usar a Morino y Riki con él, no dijo una palabra y ni siquiera parpadeó con sus ojos en blanco. Sarutobi Iruzen no preguntó nada, solo siguió mirando a Danzo de manera significativa. Llamar. Un rayo de luz brilló, y Morino y Riki regresó a las realidades de la sala de tortura del negromante, frunció el ceño y sacudió la cabeza con impotencia. Obviamente, esta vez no se preguntó nada. Sarutobi Iruzen dio una bocanada de humo y dijo con calma. Continúa. Espera un momento. Aimanaka no pudo soportarlo más. Se acercó a Iruzen y le pidió instrucciones en voz alta. Okage-sama, este no es el camino a seguir. La boca de Danzo está demasiado apretada y la presión física no puede abrirlo. Boca, deja que nuestro departamento de inteligencia se haga cargo. Sarutobi Iruzen estaba a punto de decir algo, y Narashikaku a su lado también dio un paso adelante para igualar las palabras de su hermano. Okage-sama, lo que dijo a Ichi tiene sentido, espero que lo adopte. Morino. Jiki se quitó la capucha y se secó el sudor. Que se había acumulado en la pequeña zanja en la cicatriz de su cabeza, y dijo con un profundo suspiro. También creo que deberíamos hacer esto, Okage-sama, me queda muy poco chakra. No tiene sentido seguir así. Pero con la habilidad del señor Aili. ¿Por qué Sarutobi Iruzen no entiende este tipo de cosas? También está muy ansioso ahora, porque una vez entregado a Yamanaka Aichi, demasiadas personas conocerán muchos secretos entre él y Danzo. Okage-sama, da la orden rápidamente. Al ver que Sarutobi Iruzen todavía dudaba, Narashikaku comenzó a ejercer presión. Parecía que la única manera de hacerlo era dejar que los miembros de la organización raíz se llevarán en secreto el cuerpo de Danzo. Después de pensarlo, Sarutobi Iruzen suspiró profundamente. Está bien, Aichi, entonces dejaré a Danzo. A usted. Si hay alguna novedad, infórmeme de inmediato. Se está haciendo tarde, así que regresaré primero. En ese momento, Danzo, que había estado en silencio hasta ahora, de repente pareció volverse loco y comenzó a luchar para liberarse de las cadenas de su cuerpo, gritando en voz alta. Okage. Me convertí en Okage. Finalmente me convertí en Okage. Exclamación de cierre. Que alguien venga. Avisa inmediatamente al mejor cantero del pueblo. Le dan medio día para tallar la cabeza del anciano en la roca Okage, si no la termina. Mata a toda su familia. Ja 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 ja, segunda generación, soy la persona perfecta para heredar tu testamento. Solo mira, dejaré que Konoha Village unifique el mundo. Naruto, oye, 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 Naruto. Viejo, es Naruto. Ja 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 ja, jejejejejejejejejejejejejejejejejejeje. Todos los presentes, incluidos Sarutobi y Ruzen, tenían expresiones sorprendentemente consistentes. Todos quedaron estupefactos mientras veían a Danzo disfrutar solo, murmurando algunas palabras en su boca y luego riéndose como loco. Morino Ibi tartamudeó sorprendido. Danzo-sama, él, él, ¿será que está loco? Morino Ibi ha visto esta situación demasiadas veces. Como capitán del departamento de torturas de Konoha, ha torturado a demasiadas personas de todo tipo y ha experimentado todo tipo de cosas extrañas. Los que son incontinentes, los que lloran por padre y madre, los que se venden para salvarse, los que juran a muerte, y algunos, simplemente están locos. Hay muchos espías y criminales que, al no poder soportar la presión física y mental que supone la tortura, pierden la conciencia, pierden la cabeza y se vuelven locos. Eso es una enfermedad mental. Los síntomas actuales de Danzo son exactamente los mismos que los de las personas con enfermedades mentales. Al ver esta situación, Nara Shikaku adoptó una postura pensativa y no dijo nada. Yamanaka Aichi se burló de esto. Saludó a los miembros de Anbu que lo rodeaban y dijo, no importa si está loco o no. El tiempo no espera. Lleven a Danzo al departamento de inteligencia lo antes posible. Los miembros de Anbu no se movieron. Justo cuando Yamanaka Aichi estaba a punto de instarlo, una mano vieja de repente presionó firmemente su hombro. Oye, Danzo ya es así, así que no lo avergüences. Después de todo, ha hecho muchas contribuciones a nuestra Konoha. Sin él, Konoha Villaje no estaría donde está hoy, no importa los errores que cometa. Hecho. Ahora reducido a este estado, creo que este castigo es suficiente. Pero, Okage-sama, Danzo, él. Entiendo tus preocupaciones. Iruzen soltó su mano y volvió a colgar la pipa en su boca de manera segura. Danzo puede estar disfrazado, así que dejemos que los ninjas médicos lo diagnostiquen primero y luego lo discutamos después de que salgan los resultados del diagnóstico. Eso es todo. Sin esperar a que todos estuvieran de acuerdo, Iruzen sacudió la cabeza y les guiñó un ojo a los ninjas Anbu detrás de él. Los Anbu inmediatamente entendieron y caminaron directamente hacia las barras de hierro para levantar a Danzo, que todavía estaba en un estado loco. Ve y lleva a Danzo al hospital. Recuerda, debes permanecer con Danzo las 24 horas del día. Nadie puede acercarse sin mi orden. Si hay algún accidente, te lo preguntaré. ¿Sí? Después de eso, Sarutobi y Iruzen se fue con sus tropas. Shikaku, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué Okage-sama hizo esto? Ahí realmente no podía entender por qué Okage-sama estaba tan extraño hoy. Shikaku suspiró. Probablemente esté pasando algo aquí. Olvídalo, esperemos hasta que salgan los resultados de las pruebas de Danzo. Hay algunas cosas que tú y yo no podemos controlar según nuestro estado actual. Bueno. País Tian, la base secreta de Orochimaru. Tsk 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 Tsk. Orochimaru acababa de terminar el experimento humano no hace mucho. En ese momento, estaba lavando la sangre restante en sus manos, se puso la túnica negra de nube roja de la organización Akatsuki y se miró en el espejo frente a él con una sonrisa siniestra para ajustar su apariencia. Estaba de muy buen humor. Señor Orochimaru, es raro verte tan feliz. Yakuji Kabuto entró desde fuera de la habitación. Después de ver a Kabuto, Orochimaru se sorprendió un poco. ¿Eh? Kabuto, no te llamé. ¿Por qué regresaste de repente si no te quedaste en Konoha para recopilar información? Yakuji Kabuto respondió respetuosamente. Señor Orochimaru, algo grande sucedió en la aldea de Konoha. Ja, Orochimaru levantó la comisura de su boca y puso el anillo Kora en su dedo meñique. ¿Qué gran cosa puede pasar en una aldea tan acogedora? Kabuto, tengo algo urgente ahora. Te escucharé. Cuando regrese. Orochimaru-sama, ¿a dónde vas? Ja ja ja, por supuesto que voy a recuperarlo. Bueno, algo grande ha sucedido en la organización Akatsuki recientemente. El compañero de Itachi, Juzouloquat, ha muerto y actualmente está solo. Antes de que Kakuzu, quien también perdió a su compañero, forme un equipo con él, tengo que actuar lo antes posible. Orochimaru-sama, por favor llévame contigo. La fuerza de Uchiha Itachi es impredecible. Me temo que no será fácil para ti lidiar con él solo. Está bien, entonces puedes seguirme si quieres, pero no molestes mi interés. Tsk, 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 por cierto, puedes contarme en el camino, lo que pasó en Konoha Village hace que valga la pena. Será mejor que te diga ahora que Danzo fue arrestado y su brazo Sharingan quedó básicamente discapacitado. Además, un ninja que puede usar Susanoo aparece en el clan Uchiha. ¿Qué dijiste? Esta noticia salió dos veces seguidas para Orochimaru. El arresto de su compañero Danzo sin duda dañó gravemente la red de contactos de Orochimaru en Konoha. Pero lo que más le sorprendió fue que fue detenido hace más de un año. ¿El clan Uchiha fue aniquilado y apareció un usuario de Susanoo? ¿Quién es esa persona? ¿Podría ser Sasuke? No. Es un tipo llamado Uchiha Natsuyu. ¿O? ¿Shia Yu? ¿Quién es? Orochimaru estaba asombrado en su corazón. Había oído hablar de casi todos los ninjas famosos, y mucho menos de un miembro del clan Uchiha. Pero nunca había oído hablar de este Uchiha Shia Yu, y no tenía ninguna impresión. Señor Orochimaru, el currículum de Shia Yu es bastante aburrido y aburrido. ¿Cómo decirlo? Desde el genocidio, se ha casado con más de mil esposas y está dando a luz a un niño o en camino a dar a luz todos los días. Se dice que la noche del genocidio fue porque tuvo una aventura. En la casa de otra persona que escapó la noche del genocidio. Se dice que es un completo mujeriego. ¿Siempre ha sido así desde que era un niño? Ja, de hecho es bastante aburrido. ¿Cuál es el punto? ¿De vivir para una persona así? Olvídalo, sigamos nuestro camino primero. Después de que tenga los ojos de Itachi, regresa y cuéntame más sobre esta persona llamada Shia Yu. ¿Sí? El segundo día, apenas amanecía. Itachi Uchiha bajó solo los largos escalones. ¡Qué casualidad! La persona que caminaba hacia él caminaba vigorosamente, con Orochimaru en sus ojos. Orochimaru le dio una sonrisa juguetona y seductora, mientras que Uchiha Itachi permaneció inexpresivo y decidió ignorarlo. Los dos se cruzaron. Sin embargo, la distancia entre los dos no era ni siquiera de un metro. Al ver a la persona que más le importaba alejarse, a Orochimaru se le hizo la boca agua y finalmente no pudo aguantar más. ¡Uf! Una pitón gigante oscura apareció repentinamente de las mangas de Orochimaru y ató el cuerpo de Uchiha Itachi. La encuadernación fue muy hábil y minuciosa. Fue perfecto. Itachi se sorprendió un poco y no dijo nada. Simplemente puso una expresión fuerte. El melón retorcido no es dulce, expresión. Orochimaru confesó. Itachi, ¿sabes qué es la vida eterna? La atadura de la pitón gigante se volvió cada vez más apretada. Itachi frunció levemente el ceño y dejó escapar un pequeño gemido. ¡Um! ¡Um! Orochimaru levantó a Itachi en alto, lamió su lengua y salivó. Por la eternidad, necesito un nuevo cuerpo. Itachi, dedica tu cuerpo a mí. Eres el cuerpo perfecto para que yo alcance la eternidad. Orochimaru, como ser humano, es importante controlar tus deseos. En última instancia, esto es una cuestión de tus deseos. Itachi pareció adaptarse gradualmente a la fuerza de la atadura, y su respiración gradualmente se volvió más uniforme. Orochimaru resopló, y justo cuando su sonrisa lujuriosa estaba a punto de estallar, de repente, realidad e ilusión y las posiciones de los dos se invirtieron instantáneamente. Uchiha Itachi apareció intacto detrás de Orochimaru, pero Orochimaru no pudo liberarse de las ataduras invisibles en la superficie de su cuerpo por mucho que lo intentara. Solo entonces se dio cuenta de que había sido golpeado por la técnica de sujeción del cuerpo de Uchiha Itachi. No, no esperaba, la persona que estaba atada era en realidad yo. Orochimaru sonrió en lugar de estar enojado. ¡Qué poder ocular más poderoso, Itachi, eres tan maravilloso! ¡Qué poder ocular más poderoso, Itachi, eres tan maravilloso! Orochimaru levantó sus manos temblorosas frente a su pecho, tratando de hacer una resistencia final. Como todo el mundo sabe, cuanto más te resistas, más emocionado estarás. Itachi rápidamente agitó su cuna y la mano izquierda de Orochimaru cayó. Ver sangre. Itachi dijo sin piedad. Creo que aún puedes aceptar este nivel de dolor, Orochimaru, cualquiera de tus movimientos no tendrá ningún efecto frente a mis ojos. Soy yo a quien no puedes tener. Será mejor que me des Orochimaru. Orochimaru se cubrió la mano derecha con dolor. HMPH, eso no es un tono pequeño, no me rendiré contigo. Itachi ignoró sus palabras, apuntó el kunai a la cara de Orochimaru y luchó consigo mismo. Orochimaru, no sé qué hacer contigo. Quiero matarte ahora, aún así, para otros propósitos. Kunai se acerca cada vez más, acercándose poco a poco a las cejas de Orochimaru. Uno contra siete. El rostro de Orochimaru se puso pálido y gritó desesperado. No fue porque perdió ante Itachi, sino por la sensación de querer pero no conseguir. Fue realmente doloroso. Me quieres tú, no estás lo suficientemente calificado. Justo cuando Itachi estaba a punto de realizar una craneotomía a Orochimaru, varios shurikens atacaron repentinamente desde la distancia. Itachi dio un paso atrás y saltó tres veces, esquivando perfectamente el ataque del shuriken. El tercero, Kabuto Yakushi, que había estado escondido en la oscuridad, rápidamente saltó frente a Orochimaru y preguntó con preocupación. Maestro Orochimaru, ¿cómo está? ¿Está bien? Orochimaru ignoró a Kabuto Yakushi y lo miró directamente. Miró a Itachi Uchiha y dijo con voz temblorosa y decepcionado. Itachi, hoy pagaré el amor inconcluso entre tú y yo. Un día, lo pagaré. El farmacéutico Kabuto estaba ansioso por protegerlo y estaba contando la cubierta del talismán explosivo. Luego, él y Orochimaru huyeron juntos de la escena. Uchiha Itachi no lo alcanzó. Después de escapar a un lugar desierto, Yakushi Kabuto apuntó con la mano derecha rota de Orochimaru al brazo derecho de Orochimaru. Señor Orochimaru, te ayudaré a volver a unir la mano ahora mismo. No te molestes, Orochimaru jadeó con miedo persistente, apretó los dientes y dijo ferozmente, puedo regresar y cambiar mi cuerpo. Maldita sea, este tipo Itachi. ¿Todavía quieres esta mano cortada? Yakushi Kabuto es realmente una persona reflexiva. Cuando escapó, no se olvidó de quitarle la mano cortada a Orochimaru que cayó al suelo. Al mirar el anillo vacío en el dedo meñique de la mano cortada, Orochimaru parecía haber decidido algo. Ojos de serpiente que se encogen. Bien, guárdalo, regresa, conviértelo en un espécimen y ponlo en mi habitación. Esto también puede considerarse como una prueba de que he estado en esa organización... Orochimaru-sama, ¿qué quieres decir? Eso es lo que quiero decir, a partir de hoy. Cueva secreta, base de la organización Akatsuki. Paine, el líder de la organización Akatsuki, emitió la citación como de costumbre. Pronto, las figuras de los miembros aparecieron frente a él de la nada, una tras otra. Conan, Zetsu, Uchiha Itachi, escorpión de arena roja, Kakuzu. Solo que no existe Orochimaru. Paine ya sentía que Orochimaru había rechazado su convocatoria y anunció directamente a los miembros. Orochimaru, desertó de la organización. Red Sand Scorpion hizo una vieja voz y resopló con frialdad. Eh, sé que este niño es poco confiable. Siempre antepone sus asuntos personales a la organización y no puede posicionarse correctamente. Paine, aunque no quiero dejarlo pasar. Orochimaru busca la libertad, pero ahora hay muy pocos miembros, así que lo primero que debemos hacer es... Antes de que pudiera terminar sus palabras, Afei en la esquina de repente levantó la mano y dijo... Hola, hola, hola. Mírame, mírame, solo déjame unirme. Red Sand Scorpion fue extremadamente desdeñoso con Afei. Vete. Oh, la voz aguda de Afei de repente cayó al fondo del valle, y se acurrucó en un rincón con la tristeza en su cabeza. Como antiguo socio de Red Sand Scorpion, Red Sand Scorpion le preguntó a In. Déjame a Orochimaru. Su subordinado Kabuto es el espía que envíe allí. Puedo encontrar rastros de Orochimaru según la información de Kabuto. Paine. No te preocupes, lo más importante es reponer los miembros de la organización. Ya tengo varios candidatos que son muy adecuados para la organización. Necesitaré que los reclutes en persona más tarde. Hum, todos los miembros estuvieron de acuerdo con la decisión del líder. Por cierto, hay otra cosa que quiero contarles, que son noticias sobre la aldea ninja del gran país, Konoha Villaje. Esta noticia en realidad no tiene ningún significado para la organización Akatsuki, pero Obito se la anunció a Paine. Cuando dijo esto, Paine y Afei, que estaban escondidos en la oscuridad, miraron a Uchiha y Tachi deliberadamente. El líder secreto de la aldea de Konoha, Danzo, fue derrocado, y fue derrocado por el clan Uchiha. Su nombre era Uchiha Natsua. Sus ojos abrieron caleidoscopios y pudo convocar a Susanoo. Uchiha y Tachi no se conmovió. Al escuchar esto, Kakuzu se interesó al instante. ¿Oh? ¿Cuándo apareció tal talento en el clan Uchiha? ¿Itachi, lo conoces? Su cabeza puede venderse por un buen precio. No lo reconozco. Respondió Itachi con frialdad. Parecía inexpresivo en la superficie, pero su corazón estaba muy complicado y sorprendido. ¿Shia Yu, no te esperaba, es realmente alguien que ha alcanzado este nivel? ¿Todos son del mismo clan, cómo podrían no reconocerlos? Es solo que, según la impresión de Uchiha y Tachi, Shia Yu es simplemente un pervertido. En la noche del genocidio, incluso sintió que no importaba si mataba a Shia Yu o no. Principalmente porque no encontraron a Shia Yu y Shia Yu no estaba en el clan en absoluto. El tiempo apremiaba en ese momento, e Itachi, que había puesto fin a la masacre, no deambularía descaradamente por la aldea solo para encontrar a Shia Yu. Al final, se acabó. Itachi sabía muy bien que la persona que podía abrir el calidoscopio era solo una persona común y corriente, y no era algo que pudiera suceder de la noche a la mañana. Estoy tan ciego, Shia Yu, ¿eres mejor actor que yo? Parece que tengo que encontrar tiempo para volver a Konoha. Itachi reflexionó en secreto en su corazón, le importaba mucho este asunto. Quería ver claramente qué tipo de persona era Uchiha Shia Yu. Como el único superviviente de la noche en que el clan fue exterminado, Shia Yu todavía era muy fuerte, por lo que su hermano menor, Sasuke, definitivamente elegirá abrazar a Shia Yu para darle calor. Itachi quiere conocer al verdadero Shia Yu y ver si su hermano Sasuke puede confiar en él. Itachi, ¿qué clase de persona es? Preguntó Kakuzu de mala gana. Shia Yu es considerada una nueva estrella en el mundo ninja, y Kakuzu cree que el recién llegado que pueda derrotar a Danzo pronto estará en la lista de recompensas del mercado negro. En el caso de acciones potenciales valiosas, Kakuzu, naturalmente, no lo dejará pasar fácilmente. Dije que no lo conozco. Itachi negó nuevamente. Resoplido. Kakuzu miró a Itachi con fiereza, y el hilo negro en sus mangas surgió en secreto. La actitud indiferente de Itachi inspiró la intención asesina en el corazón de Kakuzu. Kakuzu, puedo responder esta pregunta por ti. Las palabras de Pain disiparon la intención asesina de Kakuzu. Según la inteligencia, Uchiha Natsuyu es un lastivo. Ha establecido su propio harem paradisíaco en el clan Uchiha. Solo tiene casi dos mil esposas. Y hay más de cien nuevos niños Uchiha. Al escuchar esto, estos miembros de la organización Akatsuki que tenían personalidades diferentes quedaron atónitos. Esta era la primera vez que oían hablar de este tipo de ninja desde la antigüedad. Ja ja ja, hay algo tan extraño en el clan Uchiha. Itachi, tienes una gran responsabilidad. El genocidio del año pasado parecía que tu trabajo fue en vano. En solo un año, Shia Yu trajo de vuelta a casi todas las personas que mataste, ¿verdad? Vaya, eso es interesante. Itachi, ha pasado un tiempo, ¿necesitas que te ayude a matarlo otra vez? No soy como tú, no dejo ningún rabo cuando hago las cosas, soy muy limpio. Escorpión, no digas nada que afecte la unidad de la organización. Pain interrumpió las burlas del escorpión de arena roja hacia Uchiha Itachi. Adelante, recluta nuevos miembros. Y Itachi, primero ve al pequeño río no lejos de la base y espera. Allí, tu nuevo compañero aparecerá pronto. Al igual que tu antiguo compañero, él también es uno de los siete espadachines ninja de Kirigakure. Después de familiarizarse, ustedes dos y Red Sand Escorpión irán al reino de la tierra para encontrar a un niño llamado Deidara y replutarlo para la organización. Les diré la ruta a través de mi testamento. En cuanto a los demás, haz lo suyo. Dispersense. Todas las figuras desaparecieron. Cono a villaje, dentro de un lujoso hotel. Uchiha Natsuyu y Yuihon yacían desnudos en la cama. Pero la colcha yacía en el suelo. No sé quién es deshonesto al dormir. Ráfagas de luz solar llenaron la habitación, despertando al atardecer de un sueño profundo. Entrecerró los ojos ligeramente, pero antes de que su somnolencia se disipara, inconscientemente se dio la vuelta, preparándose para esconderse del sol y dormir un rato. Pero después de darse la vuelta, parecía haber tocado algo. Este sentimiento es muy novedoso y desconocido. Carnoso, pero no tanto. Es un poco como la técnica de duplicación del clan Akimichi, que se está expandiendo lentamente. La textura suave de la carne se convierte en cecina firme. Hum. Esto es. Impulsada por la curiosidad, Yuihon abrió los ojos con impaciencia, queriendo ver lo que tenía en las manos. Punto 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 punto. Ah. El grito agudo despertó instantáneamente a Shia Yu, que todavía dormía profundamente. Rojo, ¿qué te pasa? Shia Yu, que aún no había reaccionado, se rascó el cabello desordenado adormilado y preguntó en voz baja. Shia, Shia Yu. Tú, yo, ¿cómo es que, qué es esto? El recuerdo de Yuihon aún perdura en los labios de Shia Yu cuando se acercó a ella en el Izakaya anoche. No podía recordar claramente lo que pasó después. No te preocupes. Shia Yu ya no tenía sueño después de haber sido tan sorprendida por Yuihon. Caminó debajo de la cama. No hicimos nada anoche. Estabas embarazada. ¿Cómo podría tocarte? Simplemente pasamos la noche de otras maneras. ¿Y qué, de qué manera? Los ojos de Shia y Yuihon estaban llenos de miedo y se envolvió el cuerpo con la colcha. Bueno, hay muchos, como, otro ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo una y otra vez. Shia Yu lo dijo muy vívidamente. Yuihon estaba estupefacto. ¿De verdad hiciste esas cosas con Shia Yu anoche? ¿Qué clase de mundo nuevo es este? Ella ni siquiera había oído hablar de eso. Miró las sábanas presa del pánico, pero no vio ningún rastro de sangre. Parecía que él y Shia Yu no perforaron la última capa de papel de la ventana. Pero esos otros métodos, en su opinión, eran aún más escandalosos e indignantes que romper el papel de la ventana. Mientras todavía estaba aturdida, Shia Yu ya se había vestido y le había entregado una bola de tela blanca. Ve, Kulenai, vístete y sígueme de regreso al clan Uchiha. Tú me perteneces. ¿Tú, hablas en serio? Hon volvió a la realidad desde su estado de aturdimiento. Todavía recordaba lo que dijo Shia Yu anoche en la mesa de vino. Shia Yu dijo que se casaría con ella y sería el padre de su hijo. Por supuesto que hablo en serio. Aunque parezco un playboy, es con el propósito de revivir a Uchiha. Nunca he roto mi promesa a las mujeres. Shia Yu, tú. Por un momento, la ternura y el afecto de Shia Yu anoche, así como la escena de los dos enredados, gradualmente me vinieron a la mente. Ese tipo de mí es tan real y tan feliz. Sarutobi Asuma nunca se había dado a sí mismo tanta ternura, ni se había permitido experimentar tal sentimiento. Este sentimiento es realmente genial. Las mejillas de Shiri se sonrojaron y preguntó más de una vez en su corazón. Esto no debe ser un sueño. Mientras Hon todavía estaba perdido, pensando en ello, Shia Yu ya había envuelto tiras de tela blanca alrededor del cuerpo de Hon. Los alrededores son bastante buenos, bastante decentes. Después de todo, tienes experiencia. Así como la demoliste ayer, hoy puedes rodearla. Shia Yu extendió su mano. Vamos, desayunemos primero. Hon miró la mano frente a ella que había tocado cada centímetro de su piel. Después de dudar por un momento, lentamente puso su mano de jade sobre él. En la palma de Shia Yu. Tan cálido, tan gentil. El corazón rojo de Yu está a punto de derretirse. Después de salir de la habitación, los dos salieron por la puerta de la mano, inclinándose sobre el hombro. Hombro y caminé hacia la calle donde estaba la tienda de desayunos. Desayunos. A partir de hoy, yo, Kurena y Yui, soy la persona de Natsuyu Uchiha. Después del desayuno, Shia Yu y Yu y Hon se tomaron de la mano y caminaron hacia la entrada del clan Uchiha. La gente iba y venía, y los transeúntes se sorprendieron al ver que Shia Yu y Hon de repente se convertían en pareja. Oh Dios mío, recuerdo que Yu y Kurena y el hijo de Okage-sama, Asuma Sarutobi, son pareja, ¿no? Inesperadamente, una flor en la aldea también caería bajo el encanto de Uchiha Natsuyu. Bueno, ¿cuándo podremos salir los solteros? ¿Qué más puedes hacer, volverte más fuerte? A decir verdad, cuando vi al gigante azul de Shia Yu ayer, ¿realmente deseaba ser una mujer? Hermano, ¿no es que no es que no es eso? Hubo muchos rumores, algunos buenos y otros malos, pero Shia Yu no se lo tomó en serio. Había escuchado este tipo de cosas demasiadas veces desde que empezó a contratar esposa. Era la primera vez que Yu y Kurenai experimentaba este tipo de cosas. Para ser honesta, estaba bastante avergonzada. De vez en cuando miraba la expresión de Shia Yu. La mirada tranquila de Shia Yu hizo que Hon mirara a Shia Yu con admiración en su corazón. Este hombre es realmente estable, sí. Obviamente tiene una fuerza tan grande, pero ha podido soportar la humillación y soportar la carga hasta ahora. Esto simplemente no es con lo que la gente común se puede comparar, el amor de Shiryon por Shia Yu se vuelve cada vez más fuerte. Pronto llegará la tribu Uchiha. Cada vez que vuelvo a mi ciudad natal paso por un lugar. Departamento de policía de Konoha. El clan Uchiha alguna vez estuvo a cargo de este lugar. Para facilitar los desplazamientos hacia ahí desde el trabajo, el edificio del departamento de policía estaba muy cerca del clan Uchiha. Después del genocidio, como no quedaba nadie en el clan Uchiha, el lugar fue tomado temporalmente por el capitán del departamento de tortura, Morino Iyuki, y sus subordinados. Shia Yu se detuvo y miró la puerta del departamento de policía frente a él, pareciendo pensar en algo. ¿Qué pasa? ¿Shia Yu? Red, entra conmigo. Quiero ver cómo avanza el interrogatorio de Danzo. Oh oh, está bien. Bang bang bang. Sonó la puerta de la oficina de Morino Iyuki. Adelante. Morino Iyuki estaba un poco confundido. Ya era hora de ir a trabajar. ¿Quién vino a verla tan temprano? Uchiha Natsuyu y Yuikurena ya abrieron la puerta y entraron. Oh, ¿es Shia Yu, eh? Rojo. ¿Por qué estás aquí? Morino Iyuki estaba atónito. ¿Cómo pudieron estas dos personas incomparables venir a buscarlo juntas? No pensó mucho en eso. Después de todo Yuikurena y era la novia de Asuma Sarutobi. Nunca hubiera imaginado que el marido de Yu y Hong hubiera cambiado de manos. Ahora se puede decir que su actitud hacia Uchiha Shia Yu ha experimentado un cambio de 180 grados. Para tratar a los fuertes, el respeto es inevitable. Shia Yu fue directo al grano y preguntó con calma. Señor Ibiki, los resultados del interrogatorio de Danzo deberían estar disponibles, ¿verdad? Bueno, todavía no. Para ser honesto, el progreso del interrogatorio de Danzo es cero hasta ahora. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está loco, por lo tanto, la fase de interrogatorio queda temporalmente en suspenso. ¿Loco? ¿Estás diciendo que el viejo Danzo está loco? Es ridículo. ¿Cómo podría Shia Yu creer tal cosa? Eso no está bien, estás loco y no quieres retrasar el interrogatorio. Conozco muy bien las habilidades del hermano Ai. Mientras Danzo siga vivo, el hermano Kai podrá desenterrar todas las cosas malas sobre Danzo. Esto, yo también lo sé, pero, los ojos de Morino y Vixi se desviaron y ella respondió intermitentemente. Oh, eso, los superiores se negaron a permitir que el departamento de inteligencia se hiciera cargo. Shia Yu entendió y de repente se dio cuenta. Esto debe ser culpa de Sarutobi y Uzen. Ese día siguió diciendo que descubriría la verdad y le haría justicia a Uchiha, pero el resultado fue ese jeje. Sorprendentemente, Shia Yu no estaba enojada. Debería haber pensado antes que estos dos viejos zorros eran saltamontes en la misma cuerda, y a Iruzen Sarutobi le resultó imposible sacar a la luz el asunto de Danzo. La única forma de dar a conocer al mundo la maldad de Danzo es derrotarlos a ambos al mismo tiempo. Fue fácil tratar con Danzo y Shia Yu le hizo pagar el precio con éxito. Pero contra Iruzen Sarutobi, con su capital actual, Shia Yu sabía que no estaba calificado. Faltan fuerza, poder y apoyo popular. Mejorar la fuerza es simple, solo sigue teniendo hijos. La cantidad y calidad de sus esposas es cada vez mayor. Shia Yu cree que dentro de unos años, su fuerza superará a todos los ninja presentes en Konoha. En cuanto al poder y los corazones de las personas, es necesario utilizar medios. Shia Yu reflexionó por un momento y sus ojos brillaron. Ya que quieres tener el poder en tus manos, es especialmente importante sentar una buena base. En primer lugar, debemos recuperar el poder que una vez perteneció a Uchiha. Este es el departamento de policía a tus pies. Mientras sea ministro de policía, tendrá cierta voz en el centro del poder. Además, el departamento de policía se diferencia de otros departamentos del poder en que es el departamento que tiene el contacto más directo con los aldeanos. Los ojos de todos son agudos. Bien hecho, puede ganarse los corazones y las mentes de todas las personas. Si no lo haces bien, perderás todo el apoyo de la gente. Mientras cumpla con sus deberes y alivie las preocupaciones de las personas de manera oportuna, será difícil hacer algo malo. Kulena y ven conmigo a la oficina del ocaje. U, yo. Yu y Hon estaba un poco avergonzado. Después de todo, al ver esto, Shia Yu sonrió, tomó la mano de Hon y la besó suavemente en la mejilla. Si te sientes avergonzado, puedes esperar afuera del edificio. Saldré después de que termine de hablar con el ocaje. Con este beso, Yu y Hon se enamoró instantáneamente de ella. Como ahora soy la persona de Shia Yu, el ocaje lo sabrá tarde o temprano. ¿A qué debería tener miedo? Asma me dejó primero de todos modos. Con un latido en su corazón, Yu y Hon dijo directamente. No, Shia Yu, te acompañaré a conocer al señor ocaje. Está bien vámonos. Los dos salieron de la oficina y se fueron. Morino y Iki solo y desordenado. ¿Esto qué diablos está pasando? Konoha Villaje, oficina del ocaje. Al ver a Uchiha Natsuyu y Yu y Kurenai parados frente a él tomados de la mano, Sarutobi Iruzen cayó en una profunda contemplación y casi se muerde la pipa en la boca. Este pequeño problema para Uchiha. De hecho se llevó a mi nuera. Sarutobi Iruzen estaba muy enojado, pero las consecuencias no fueron graves. Porque entendió que ahora no era el momento de enfadarse. Él sabía claramente el propósito de que Shia Yu viniera aquí. Debió haber venido a buscar una explicación para el asunto de Danzo. Bastante seguro. Las primeras palabras de Shia Yu Yu fueron tal como esperaba Sarutobi Iruzen. Okage Sama. Sí, anoche se volvió loco. Los mejores médicos de la aldea diagnosticaron a Danzo como un enfermo mental después de un examen, y ahora está encerrado en un hospital psiquiátrico. Antes de que Shia Yu pudiera hablar, Sarutobi Iruzen continuó. Ay, Shia Yu, sé que tendrás emociones, pero Danzo ha sido reducido a este estado. Después de todo, ¿ha trabajado duro para la aldea durante la mayor parte de su vida? Por favor, deja de seguir con este asunto y simplemente sigue mis instrucciones. Arreglos. Danzo representa la cara del gobierno de Konoha. Si causa revuelo en la ciudad y hace que el gobierno pierda su prestigio frente a la gente, será malo tanto para la aldea de Konoha como para el clan Uchiha. La verdad a veces no importa, el mejor resultado para todos es el más importante, ¿verdad? Si el pez está muerto y la red se rompe, solo la tribu y los aldeanos sufrirán. Shia Yu, ¿no quieres ver los restos de las fuerzas de Danzo acosando a tu familia, verdad? Sarutobi Iruzen lo persuadió seriamente, sin darle a Shia Yu la oportunidad de interrumpir. Sus palabras contenían una pizca de amenaza. Esperaba que Shia Yu pudiera tomar en consideración la situación general. Si no continuaba con el caso, todo estaría bien. Si volviera a intentarlo, las consecuencias podrían ser graves. Es la segunda noche de genocidio. Jaja. Shia Yu se burló en su corazón. Sarutobi Iruzen, si puedes matarme directamente aquí para eliminar la amenaza como el viejo perro de Danzo, te respetaré como hombre. Pero yo siempre uso esta forma indirecta de resolver problemas, así que no me culpes por ascender en el futuro. Okage-sama, te escucho nosotros, el clan Uchiha, no continuaremos con este asunto. Después de todo, Uchiha también es el clan ninja de la aldea. Es nuestra responsabilidad proteger la paz y la estabilidad de la aldea. Oye así es. Sarutobi Iruzen sonrió, los ya densos pliegues de su rostro casi estaban amontonados en rodajas de fideos fríos asados, y esas obvias manchas de la edad estaban salpicadas como virutas de cebolla. Shia Yu, eres muy buena. Eres una persona que comprende la situación general. Independientemente de tu actitud o fuerza, eres muy similar a Uchiha Shisui. Me gusta. Gracias por el cumplido, Okage-sama. Comparado con el hermano Shisui, todavía estoy muy por detrás. Jaja, ya sabes, he hecho todo lo posible para resolver los problemas de tu vida. Hubo muchas protestas contra tus esposas y concubinas, pero las convencí de que las aceptaran una por una. Shia Yu, siempre y cuando sirvas a Konoha de todo corazón. Prometo apoyarte siempre en este sentido. No se preocupe, Okage-sama, lo haré gracias por su molestia. No importa, no importa, también lo estás haciendo por el desarrollo del clan Uchiha. No es fácil. Por cierto, Okage-sama, tengo algo que preguntarle. Sarutobi Iruzen quedó atónito. Maldita sea. Existe algo tan bueno. El departamento de policía de Konoha fue establecido por Senjuto Birama de segunda generación y le dio pleno poder al clan Uchiha. La razón por la que Senjuto Birama hizo esto es para permitir que los Uchiha se reúnan en un lugar para poder ser monitoreados ante sus narices. Sarutobi Iruzen quiso estar de acuerdo de inmediato, pero no quería ser demasiado positivo, por lo que fingió tener una expresión preocupada y dijo, Guay, también he considerado este asunto, pero el único hombre en Uchiha que puede soportar el arduo trabajo. La responsabilidad de luchar contra los criminales ahora probablemente sea tuya. En efecto. Entre el clan Uchiha, el único hombre que puede trabajar en el departamento de policía es Uchiha Natsuyu. No es razonable que un solo policía gestione la seguridad de todo Konoha. Para compartir las preocupaciones de Shia Yu, Yu y Kurenai dijo de inmediato, Okage-sama, ahora soy miembro del clan Uchiha. Con mi ayuda, no debería haber ningún problema. Yu y Hon le contó abiertamente a Sarutobi Iruzen sobre su relación con Shia Yu, sin ninguna timidez en su actitud. ¿Estás rojo, no te gusta mi hijo Asma? Okage-sama, fue su hijo quien me dejó. Bueno. Sarutobi Iruzen se quedó sin palabras. Shia Yu se hizo cargo de las palabras. Señor Okage, algunas de mis esposas son ninjas excepcionales y están totalmente calificadas para el trabajo del departamento de policía. Y creo que me estarán esperando en unos años. Cuando los niños crezcan, se convertirán en jóvenes de élite que protegerán Konoha. Por favor, crean en las habilidades de nuestro clan Uchiha. Después de un largo silencio, Sarutobi Iruzen asintió. Está bien, a partir de hoy, el clan Uchiha se hará cargo oficialmente del departamento de policía de Konoha nuevamente. Gracias, Okage-sama. El objetivo se ha conseguido y no tiene sentido quedarse aquí. Pronto, Uchiha Natsuyu y Yu y Kurenai abandonaron este lugar tomados de la mano. Sarutobi Iruzen sonrió y observó a la amorosa pareja irse. Cuando la puerta de la oficina se cerró, por un momento, el rostro sonriente de Sarutobi Iruzen desapareció instantáneamente y su rostro se volvió serio y sombrío. Las palabras amables terminaron y llegó el momento de ponerse serios. Agitó la mano. Auge. En el humo blanco, un miembro ambú apareció instantáneamente en la oficina, arrodillado sobre una rodilla. Okage-sama, ¿cuáles son sus órdenes? Tengo una importante misión de espionaje a largo plazo para ti. El nivel de la misión es el nivel S la razón por la que es el nivel S no es por el peligro, sino porque te necesitan, haz algunos sacrificios. El miembro ambú respondió resueltamente. Desde el día en que me convertí en miembro ambú, he jurado hacer cualquier sacrificio por el ocaje y la aldea exclamación de cierre. Sarutobi Iruzen asintió con satisfacción. Quítate la máscara. Esta misión requiere que muestres tu verdadero rostro. ¿Sí? El miembro de ambú se levantó y se quitó la máscara cuidadosamente. Debajo de la máscara, había un rostro atractivo. Junto con su largo cabello morado, hacía que la gente quisiera parar. Uzuki Shiyan, tu misión es convertirte en la esposa de Uchiha Shiayu y recopilar toda su información personalmente, incluida su verdadera fuerza, acciones diarias y otras pequeñas acciones. En resumen, quiero saber todo sobre Shiayu. Maoyo Shiyan, punto 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 punto, señor ocaje, esto. ¿Cómo pudo Uzuki Shiyan haber pensado que este era el sacrificio del que estaba hablando el ocaje? Originalmente pensó que estaría derramando sangre, sudor y lágrimas en una aldea enemiga, pero lo hizo sin dudarlo. Pero el caso es que sangrar, sudar y llorar en la cama es. Ella es una mujer famosa y su novio es Mon Ligtayate. ¿Qué pensaría Mon Ligtayate si se casara con Uchiha Natsuyu? Como ninja, proteger la privacidad del contenido de la misión es la parte más importante. Además, esta es una misión de espionaje de clase S es imposible para ella tomar la iniciativa de decirle a Mon Ligtayate que se casó con Uchiha Natsua debido a la misión. Si se filtra el contenido de la misión, el éxito será en vano. Pero si no se lo cuenta Ayate, entonces su relación con Ayate podría romperse por completo. Maoyo Exit parecía triste. Por un lado es una tarea ardua, por otro es amor verdadero. Solo puedo elegir uno. Aunque la vocación de un ninja es obedecer órdenes, como ser humano, el estatus del amor no es inferior al de la vocación. Sarutobi Hiruzenvió el dilema de Yugao. Shiyan, también has visto que Shia Yu del clan Uchiha ha estado muy activo recientemente y su poder es demasiado ostentoso. El personaje del Uchiha que ha despertado el magekio Sharingan es inestable. Me preocupa lo que hará para el pueblo. Cosas dañinas, después de pensarlo mucho, solo tú eres el candidato más adecuado. Pero, yo. Me has seguido en Ambu durante muchos años y eres mis subordinados más confiables. Creo que lo harás. Para la estabilidad y prosperidad de la aldea de Konoha, necesitas hacer sacrificios. Pero esto también es. Desde el día en que eliges convertirte en ninja, debes tener la conciencia de contribuir a la aldea, ya sea con tu reputación o con tu cuerpo. No le tememos a la muerte, entonces, ¿por qué deberíamos tenerle miedo a algo tan trivial? Shiyan, espero que puedas entender esta verdad. Punto 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 punto. Mauyoshi Yan finalmente se comprometió y asumió la tarea. Está bien, regresa y prepárate primero. No vayas deliberadamente a Uchiha para una entrevista. Recuerda elegir un día y encontrar el momento adecuado para aparecer junto a Uchiha Shiayu. Con tu apariencia, creo que Shiayu tomará la iniciativa. Venir a charlar contigo. Sí, lo entiendo, Okage-sama. Bueno, baja. Ah, por cierto, ve al departamento de policía y pídale a Morino y Uchi que venga a verme. Tengo algo que decirle. Bien. Al día siguiente, Shiayu se levantó temprano. Tenía cosas importantes que hacer hoy, que era hacerse cargo del departamento de policía de Konoha. ¿Eh? Shiayu, no es propio de ti usar pantalones tan pronto como te despiertas por la mañana. La mujer acostada en la cama es su esposa Mitarashi Anko. Anko dio a luz a un niño de nivel SS hace más de un mes. Shiayu sonrió y dijo. Voy al departamento de policía, ¿quieres ir conmigo? No voy a ir Hongdou. Hizo un puchero, y su icónica mala expresión apareció en su rostro nuevamente. Shiayu pellizcó ligeramente la mejilla de Hongdou. Entonces deberías descansar bien, no dormí mucho anoche. No puedo dormir a menos que estés a mi lado tan pronto como terminó de hablar, Hongdou envolvió a Shiayu como una serpiente. Hongdou, no provoques problemas, solo me puse el abrigo. Jejeje, la presa enredada por la serpiente no puede escapar. Las mujeres afectan la velocidad a la que los hombres desenvainan las espadas. Pasó una mañana. Luego, Shiayu salió de la habitación, dejando al exhausto Hongdou durmiendo profundamente solo en la cama. Shiayu llegó sola al departamento de policía. Cuando Morino Yigui vio la figura de Shiayu, se sintió como una salvadora. Shiayu, finalmente estás aquí. El ocaje me ha dicho que te harás cargo del departamento de policía. Echa un vistazo. Este es el resumen de casos recientes. Yo ponlos todos sobre la mesa. En el cajón están las llaves de cada oficina. Está bien. La entrega está completa, yo me voy primero. Morino Yigui realmente no quiere quedarse aquí ni un momento, está muy torturado. Todavía prefiere la prisión oscura y el departamento de tortura. Atrapar a pequeños ladrones y lidiar con disputas vecinales todos los días es una tortura para él. Llamar. Después de que Morino Yigui se fue, Shiayu se sentó solo en la silla giratoria, recogiendo el archivo y ojeándolo, mientras daba vueltas y vueltas aburrido. Debo decir que la seguridad en Konoha es realmente buena. La razón principal es que la gente es amable y la calidad de vida es bastante estable. No hay un solo caso grave, solo casos triviales. Esta puede ser la razón por la que Morino Yigui está tan irritable. No hay ningún desafío. ¿Por qué no dejo que mis esposas se hagan cargo aquí? Sí. Pueden resolver disputas vecinales, relaciones entre suegras y nueras, etc. Las mujeres tienen mentes delicadas y son más adecuadas para este trabajo. Si hay un caso importante o atrapan a un ladrón, Hongo Hongdou tomarán medidas. Bueno, eso es todo. Shiayu cerró el archivo, sacó la llave del cajón y se preparó para organizar el trabajo en UyKlan. En ese momento, Inuzuka Akimi entró de repente. Este traje seguía siendo el mismo uniforme de trabajo que antes. Llevaba una bata blanca. Bata blanca debajo, hay una falda azul ajustada a la cadera, medias marrones que envuelven sus piernas elásticas y un collar negro con una campana de cobre colgando alrededor de su cuello como de costumbre. Eh, finalmente te encontré, Shiayu. Esta persona es Inuzuka Akita en Boruto. Akumi es un personaje de mujer madura que cree en privado basándose en la madre de Akita. Ella luce igual. Akita no existe en esta novela. ¿Kiusi? ¿Por qué estás aquí? ¿No deberías estar recuperándote en un centro de reclusión? Shia. Yu rápidamente se levantó y quiso apoyar a Kyusi. Kyusi respondió con una sonrisa. Soy un ninja muy poderoso. Mi cuerpo no es así delicado. Fui a trabajar al día siguiente de dar a luz. ¿Viste que todavía llevaba mi uniforme de trabajo? ¿No se ve bien? Está bien, guapo no. ¿Qué tiene esto que ver con si te ves bien o no? Vamos, te llevaré al centro de reclusión. Está bien, no te preocupes todavía. Inuzuka Akimi presionó a Shiayu en la silla giratoria y luego se sentó en sus brazos. El físico de nuestro clan Inuzuka es completamente diferente al de la gente común. Nuestra vitalidad y durabilidad física son súper fuertes. Si tengo que dar más detalles, bueno, puedes pensar en mí como un orco. No me mires. Desde una perspectiva humana. Oh, cúlpame. He estado demasiado ocupada estos días y no he tenido tiempo de cuidarte. Ni siquiera sé que no fuiste al centro de reclusión. Esta es mi incumplimiento del deber por parte del marido. Jeje, sé que estás ocupado, así que ¿por qué no voy contigo? Aquí tienes. Una botella de vidrio transparente estaba metida en la mano de Shiayu. Dentro de la botella se guardaba la mayor parte de un frasco con un líquido desconocido. En el medio, había un Sharingan Escarlata. Este es el Sharingan de Uchiha Shisui. Después del incidente de Danzo ese día, Shiayu fue inmediatamente a la sala de partos para ver a Akimi, primero para ver su condición física y segundo para quitarle el Sharingan a Shisui. Y le entregaron el brazo derecho de Danzo. Inuzuka Akimi es el principal responsable del Instituto de Investigación de Tecnología Avanzada de Konoha. No le resulta difícil conservar perfectamente un globo ocular y un brazo. El brazo es demasiado grande para caber en mi bolsillo, así que primero lo guardé en el laboratorio. Bueno, gracias, Kyusi. Jeje, solo gracias. ¿No me recompensas con recompensas? Está bien, ¿qué recompensa quieres? Mientras pueda hacerlo, haré. ¿Esto es lo que dijiste, creo, eh? ¿Esta silla puede girar? Esta es una silla giratoria. Por supuesto que puede girar. Interesante, esta silla giratoria es muy bonita, me gusta. Sintiendo la mano inquieta de Kyusi, Shiayu le preguntó suavemente al oído. ¿Es esta la recompensa que quieres? Espera un minuto, déjame bajar de la silla giratoria. No. Justo aquí, en esto. Vaya, estás realmente de muy buen humor. Dijo Shiayu mientras movía la campana de cobre alrededor del cuello de Kyusi. Dime, este sonido es tan nostálgico. La atmósfera en este momento es perfecta. Debajo de la silla giratoria, fragmentos de la bata blanca y la falda morada estaban esparcidos. Tierra. Pronto, se escucharon crujientes campanas de cobre en la oficina. Tintineo, tintineo, tintineo. Jingle bella, jingle, 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 jingle. Ring 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 ring. Campana. El sonido terminó. Se pasó la tarde. Cuando terminó, Inuzuka Akimi tenía un proyecto experimental urgente que hacer. Como faltaba al trabajo durante el día, naturalmente tenía que volver y trabajar horas extras por la noche. Shiayu regresó solo a su clan y asignó los asuntos del departamento de policía a sus esposas que no tenían nada que hacer. Posteriormente, inició su plan para rejuvenecer el clan sin pudor ni pudor. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron dos semanas. Durante este periodo, Shiayu estuvo extremadamente ocupada y exhausta. Una es cuidar de las esposas recién casadas y la otra es que el primer grupo de esposas del año pasado comenzó a alcanzar el periodo pico de maternidad. En solo dos semanas, el número de hijos de Shiayu aumentó de más de 100 a 499. Técnica ninja, técnica ganadora fafa, es verdad NB. Aunque todos los descendientes que dio a luz eran de nivel A o inferior, eso no afectó el hecho de que la fuerza y el chakra de Shiayu aumentaron docenas o cientos de veces. Shiayu no tiene que preocuparse por el dinero para criar a un niño. Casi todas las propiedades que quedaron después de que todo el clan Uchiha fue exterminado estaban controladas por Uchiha Natsuyu. La parte de Sasuke también fue donada incondicionalmente a Shiayu para ayudar a revitalizar a sus descendientes. Además, algunas de las esposas de Shiayu eran originalmente jefas y trajeron dotes extremadamente generosas cuando se casaron con Uchiha. Además, las tiendas que dirigen también impulsan la economía del clan Uchiha. Muchas personas que no pertenecen a los Uchiha suelen venir al clan a gastar dinero. Por no hablar de estos niños ahora, aunque haya miles más, los recursos económicos serán asequibles por un tiempo. Shiayu también planeó esto. ¿Cómo puede nacer esta persona? ¿Cómo puede llenar todo el mundo ninja? De lo contrario, lamentaría este sistema de muchos hijos y muchas bendiciones, y aún más lamentaría mi identidad como viajero en el tiempo. Sin embargo, recientemente le pasó algo malo. Es posible que mi cuerpo haya sido gastado demasiado y no esté tan bien como solía ser. El sentimiento de impotencia es evidente. Resulta que no hay problema durante varios días y noches seguidos. Es joven y capaz. Pero ahora, si dura una noche, se sentirá un poco cansado. Hay que recuperar el sueño para poder resucitar con plena salud. De hecho, esto no es nada, pero es una pérdida de tiempo. Cuando tengas tiempo para dormir, ¿no sería bueno pasar más tiempo con tus esposas y tener más hijos? La técnica de Fafa para ganar la lotería es realmente buena, pero solo será efectiva si es Fafa. En el futuro, llegará un día en el que no se podrá soltar el pelo. Mientras seas joven, mientras todavía puedas enviarlo, debes aprovechar el tiempo para abrir nuevas áreas. Xia Yu a veces pensaba en ir en secreto a una farmacia o tienda de suplementos para comprar algún tónico para reponer su cuerpo y reponer su energía. Pero hay demasiadas esposas y amantes que alguna vez conoció. No importa a qué calle vaya, me encontraré con una o dos esposas o amantes que están de compras de manera informal. Al final, van directamente al hotel y se llevan bien de inmediato. Xia Yu es famoso en el pueblo por su fuerza en esta área. ¿No sería vergonzoso si lo vieran comprando suplementos para reponer su cuerpo? No podemos darnos el lujo de perder a este tipo. Si se te cae un diente, trágalo tú mismo y no dejes que otros lo vean. Pero. La sensación de tragarse los dientes es realmente real. No es recomendable fingir estar gordo. Xia Yu decidió que debía comprar tónico esta noche. No importa si otros lo ven, mantener la condición física es lo más importante y duradero. Ding. Miembro de la tribu Uchiha más uno, la puntuación potencial general de esta tribu es B, recompensa. Chakra anfitrión duplicado. Ding. Felicitaciones al anfitrión, la cantidad de descendientes ha llegado a 500, la barra de experiencia del sistema está llena y se actualizará pronto, así que estad atentos. Ding. El sistema se actualizó exitosamente al nivel 2 y se otorgará un paquete de regalo de nivel 2. Guay. El paquete de regalo ya está aquí. Recuerde, esta técnica ganadora de Fafa se recibió del paquete de regalo para principiantes. Sistema. Abre el paquete de regalo rápidamente. Xia Yu no puede esperar más. El paquete de regalo de nivel 2 se ha abierto con éxito. Elija una de las siguientes 4 técnicas ninja. Después de seleccionar, lo dominarás directamente a la perfección. Técnica ninja. Técnica de pie rápido. No importa cuándo y dónde, puedes levantarte por voluntad. Técnica ninja. Técnica duradera. Los ataques continuos no afectan su fuerza en todos. Técnica ninpo. La técnica para ganar la lotería, LV2. Ignorando la ciencia, definitivamente ganarás el premio, 1 garantizado, 50% de probabilidad de gemelos o gemelos. Ante esta técnica, cualquier constitución infértil será ineficaz. Técnica ninja. La técnica de la convergencia de corazón a corazón. La técnica de encanto más poderosa, sólo aplicable a todos los seres humanos del sexo opuesto, hasta la muerte. Los 4 hechizos anteriores no consumen vitalidad, sólo chakra y voluntad no tendrán ningún impacto en tus órganos correspondientes. Detente. Xia Yu interrumpió apresuradamente. Ya que no puede tener ningún impacto, ¿por qué me siento débil ahora? Así es, la técnica que elegiste antes fue la técnica de ganar cabello. Chakra actuará sobre el órgano que produce el líquido que emites. En cuanto a otros órganos irrelevantes, esta técnica no puede cuidar de ellos. Cada técnica ninja sólo protege intacto el órgano correspondiente. Otros requieren otras técnicas ninjutsu correspondientes para protegerlos. La razón por la que eres débil es porque eres físicamente débil. No tiene nada que ver con la calidad del líquido. La técnica ganadora de Fafa puede garantizar que sus órganos productores de líquido no se desgasten. Si no me cree, si tiene tiempo, puede verificar la concentración y el color de su propio líquido, está garantizado que será de alta calidad. Esto significa que tus órganos productores de fluidos están geniales y como nuevos. Si quieres mantenerte saludable, mi sugerencia es que elijas una técnica duradera esta vez. Los ataques continuos no afectarán su fuerza en absoluto. Esta técnica puede aplicar chakra directamente al fuerte y a los órganos responsables de su mantenimiento, y puede renovarse en cualquier momento, por lo que no tiene que preocuparse por el desgaste. Punto 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 punto, Shia Yu luchó por un momento y eligió decisivamente la técnica de larga duración. El cabello continuo no afecta en absoluto su fuerza. Este efecto es asombroso. Lo que más necesita ahora es esto. Los otros dos no son tan críticos. Y la técnica para ganar la lotería LV2 es bastante buena, equivalente a la mitad de la probabilidad de quedar embarazada de dos hijos al mismo tiempo, por lo que puedes obtener el doble de recompensas cuando das a luz. La próxima vez que actualice, elija esta. Sistema, ¿por qué no me dijiste antes que podías actualizar? Afortunadamente, lo entendí. De lo contrario, habría planeado comer suplementos ahora mismo. Jie yie jie, ¿cómo puedes culparme? Chico, ¿alguna vez has preguntado si el sistema se puede actualizar? Depende de. Shia Yu se quedó sin palabras. Olvídalo, soy demasiado vago para discutir contigo, esta vez te lo preguntaré directamente. Sistema, ¿cuántos puntos de experiencia se necesitan antes de la próxima actualización? La barra de experiencia para alcanzar LV3 es de mil puntos. De ahora en adelante, cada vez que agregues un nuevo heredero Uchiha, los puntos serán más uno. ¿O qué entendido? Por la noche, la tribu Uchiha. Shia Yu respiró hondo con confianza, partió de la primera casa y abrió la puerta. Técnica ninja. Una técnica duradera. Técnica ninja técnica para ganar faza. La luna se pone y sale el sol. Temprano en la mañana, Shia Yu salió de la última habitación al final del callejón con una cara sonrosada. Después de luchar por una calle entera en una noche, la tez de Shia Yu no disminuyó en absoluto, pero su espíritu de lucha se hizo aún más fuerte. Esta técnica es realmente buena. Shia Yu estaba muy emocionado. Su eficiencia y poder de combate había mejorado. Sería extraño no estar entusiasmado. Mientras comía el pastel de esposa que le había preparado la esposa que acababa de bendecirlo, dio un paso masculino. Caminando hacia el otro lado de la calle. Esposas enfrente, estoy aquí. De repente, un gato de pelo largo y un gato de pelo corto se detuvieron frente a Uchiha Shia Yu. Miau miau. ¿Yum? Shia Yu tomó una mirada más cercana y dijo sorprendido. ¿Rina? ¿Tianuo? ¿Por qué estás aquí? Son gatos ninja que viven en las ruinas del área vacía con Gran Mikat. Gran Mikat coopera estrechamente con el clan Uchiha. Ella es la proveedora exclusiva de herramientas ninja y la fuente de inteligencia del mundo ninja para el clan Uchiha. En consecuencia, el clan Uchiha los trata como responsables de la seguridad y el suministro de dinero. Tianuo entrecerró los ojos y se lamió las patas. ¿Qué? ¿No podemos venir a caminar al territorio de nuestro compañero? Shia Yu se rascó la cabeza con torpeza. Ja ja, por supuesto que pueden visitarme cuando quieran, pero no los veo a menudo, así que me sorprendió un poco. Ina se inclinó y sonrió con maldad. Shia Yu, tu chico puede hacerlo. El clan ha sido tan próspero gracias a ti, y es difícil saber que sucedió algo tan grande. Vinimos hasta aquí. Como jefe de la familia Uchiha, ¿no deberías? ¿Por qué no nos muestras hospitalidad y nos invitas a una taza de bebida de moras? Mi tian Poligonum es una planta de la familia del kiwi. Es similar a la hierba agatera. Ambas son cosas que pueden excitar a los gatos. Tan pronto como entraron por la puerta, la esposa del dueño de la tienda se estaba poniendo la blusa. Al ver aparecer a Shia Yu, la esposa del dueño se alegró instantáneamente. Shia Yu, ¿finalmente conoces la escena del regreso? Muy bien, resulta que estoy a medio vestir. Vamos, sígueme a la casa. No hay prisa, no date prisa, conseguiré dos botellas de bebidas Moutian Poligonum. Olvídalo, consigamos solo una caja. Es fácil hablar. La jefa se quitó la blusa a medio vestir y fue al pequeño almacén en la trastienda para recoger una caja de bebidas. Antes de entregársela a Shia Yu, Rima instantáneamente se encogió y sostuvo la caja de bebida en su boca. ¿Eh? Los ojos de la casera estaban llenos de sorpresa. Vaya, qué lindo gatito, tan fuerte. Shia Yu sonrió levemente. Este es nuestro distinguido invitado de Uchia. Los acompañaré primero y me pondré la ropa para evitar resfriarse. Vendré otro día. Shia Yu y los dos pequeños gatos ninja se sentaron en un... Ah, sabe tan... Delicioso, miau. Sí, estoy borracho, miau. Ustedes dos, han viajado un largo camino hasta aquí y probablemente no vinieron aquí solo para tomar una copa, ¿verdad? ¿La abuela Kat tiene algo que decirme? Ina bebió la última botella de bebida de un trago y se lamió los labios con el contenido inacabado. Shia Yu, desde la aniquilación del clan, Uchia no nos ha comprado herramientas ninja durante casi dos años. Tu clan es el cliente exclusivo de Gran Unicat. Si no compras más, Gran Unicat no podrá llegar a fin de mes. Miau. Resulta que es por este asunto. Es simple. Voy a comprar algunos hechizos detonantes. Ustedes dos regresarán y le pagarán esta cantidad a la abuela Kat. Luego seguirán el viejo reglas, pagar con una mano y entregar la mercancía con la otra. Shia Yu dibujó un número con su mano. Dos días después, las pupilas del pequeño gato ninja se iluminaron y estaba feliz. El volumen de transacciones esta vez será enorme. Miau jeje, Shia Yu, eres muy bueno y es mucho más fácil trabajar con ese tipo Fugaku. Después de no comprar bienes durante dos años, la abuela Mao aún mantiene su intención original de no suministrar bienes a otros. Es tan sincera que, naturalmente, no puedo decepcionarla. ¿Hay algo más? Si no pasa nada, iré y ponte a trabajar primero. Mi tiempo es un poco escaso. Espera un minuto, Miau todavía tengo algo que darte. Ina entrecerró los ojos y maulló en voz baja. ¡Bang! El humo blanco se disipó y apareció un pergamino frente a Shia Yu. ¿Qué es esto? ¿Un regalo de la abuela Kat? Shia Yu tomó el pergamino en su mano. Ina negó con la cabeza. Esto es lo que otro niño de Uchiha me pidió que te diera. Deberías haber adivinado quién es. No dejes que el pequeño Sasuke se entere de esto. Caminamos. El resto es un asunto privado entre ustedes. Y este mocoso, somos demasiado vagos para involucrarnos más, Miau. Al escuchar las palabras de Rina, la silueta de un hombre apareció de repente en la mente de Shia Yu. Uchiha Itachi. Parece que él también ha notado las cosas ostentosas que ha hecho recientemente. Shia Yu abrió lentamente el pergamino en su mano. Shia Yu, por favor encuéntrame. Solo había esta poderosa frase en el pergamino. Punto 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 punto, depender de... Esto ya no existe. Shia Yu se quedó sin palabras por un momento. Resultó que Uchiha Itachi nunca había tenido una cita antes. Hay tres elementos en las citas. Tiempo, lugar y persona. Solo hay una persona, pero no hay tiempo ni lugar. ¿Cómo podemos encontrarnos así? ¿Será un encuentro casual en la calle? Shia Yu desplázate hacia arriba y haz lo que quieras. De todos modos, para él el negocio es lo más importante. Shia Yu se puso de pie y caminó hacia la calle opuesta. Bum bum de repente, un cuervo sonó en el cielo. Un cuervo revoloteó sobre la cabeza de Shia Yu y se negó a irse durante mucho tiempo. Hablando de cuervos, debe ser Uchiha Itachi. El cuervo se dio cuenta de que Shia Yu ya lo había notado, dejó de dar vueltas y voló hacia la montaña trasera. Shia Yu sabía claramente que este cuervo era el guía de Uchiha Itachi. Dio un paso adelante y lo siguió lentamente. De hecho, hacía tiempo que quería seguirlo. Uchiha Itachi se vio la última vez. Montaña trasera, pequeños bosques. En el momento en que el cuervo desapareció, la figura de Uchiha Itachi apareció en lo profundo del bosque. Itachi, ¿tienes algún problema conmigo? Shia Yu preguntó inexpresivamente. Al escuchar esto, un rastro de sorpresa brilló en los ojos de Itachi y dijo. ¿Tú, no me odias? Originalmente pensó que Shia Yu tomaría medidas en el momento en que conociera a Shia Yu. Después de todo, él fue el asesino directo de la noche que destruyó el clan. No importa si lo odias o no. La razón por la que vine a verte es solo para preguntarte cuál es tu puesto actual. ¿Cuál es el significado? ¿Significa que tu elección ahora es la aldea Uchiha? Punto 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 las pupilas de Uchiha Itachi se encogieron de nuevo. Siempre sintió que Shia Yu sabía muchas cosas. Shia Yu, no entiendo lo que quieres decir. Mi única opción es seguir probando mi propia fuerza. En cuanto a la aldea o la familia, no tiene nada que ver conmigo. Shia Yu agitó su mano impotente. Está bien, está bien, es aburrido si sigues regañando por esto. Ya derroté a Danzo. ¿Todavía crees que no conozco tus secretos? Itachi. Uchiha se quedó en silencio. Después de mucho tiempo, habló. Shia Yu, estoy muy sorprendido. Todo me sorprende. Tu fuerza actual, tus acciones en los últimos dos años y griega. Estas palabras que dijiste hoy. Ya que no me lo dirás, primero dejaré clara mi posición. Shia Yu ya no quería jugar juegos de palabras tan sin sentido con Uchiha Itachi, así que dijo con franqueza. Mi objetivo es cuidar de ambos. Los Uchiha y la aldea, e incluso el mundo ninja. Esto es lo que estoy haciendo ahora. Además, tu hermano Sasuke está viviendo una buena vida ahora. No tienes que preocuparte. ¿Cómo supo que estaba preocupado por su hermano Sasuke? Los ojos de Itachi eran complicados. Inesperadamente, Shia Yu sabría tantas cosas. Parece que ya no es necesario decir esas palabras indirectas. Soy Uchiha Itachi de Konoha. Naturalmente, siempre protegeré a Konoha. Esta, es mi posición. Itachi dijo sus verdaderos pensamientos. Shia Yu preguntó. Entonces, ¿renunciarás a la familia? Este es un sacrificio necesario por el bien de la aldea. Jaja. Se burló Shia Yu. Él es verdaderamente el perfecto poseedor de la voluntad de fuego, quemándose a sí mismo e iluminando a todos. Itachi no es solo alguien que grita consignas, realmente lo hace. Itachi, en realidad debería agradecerte. Si no hubieras hecho eso, tal vez no habría despertado este poder. Shia Yu, naturalmente, no le diría a Itachi la verdadera fuente y efecto de su poder, pero lo engañaría con una declaración razonable. Después de matar a tantos miembros del clan, una corriente eléctrica pasó por mi mente y accidentalmente desperté ojos como los tuyos. A través de estos ojos, veo mucho. ¿Sabes por qué sé de ti? También debes tener curiosidad sobre la razón por la que derroté a Danzo. Porque mi habilidad de caleidoscopio es ver todo. Todo, el cielo, las nubes, todo cualquier otra persona no pueden ocultar ningún secreto en mi caleidoscopio, solo la verdad. Visión de, todo. ¿Es este tu poder de caleidoscopio? Uchiha Itachi finalmente entendió. No es de extrañar que pareciera ver a través del color de su ropa interior frente a Shia Yu. Resulta que su Majekyo Sharingan tiene una habilidad tan poderosa. Puede ver todo lo relacionado con las personas. La expresión de Itachi era obvia, él lo creía. Tenía que creerlo, de lo contrario sería imposible explicar por qué Shia Yu lo sabía todo. Como todo el mundo sabe, Shia Yu en realidad estaba contando todo lo que vio en el anime como un viajero en el tiempo. Itachi, ven conmigo. Te daré la oportunidad de expiar. No es demasiado tarde para mirar atrás. El camino que estás tomando ahora no es la única opción para proteger a Sasuke. En lugar de proteger la aldea encabezada por la tercera generación, es mejor cambiar la aldea. Al escuchar esto, Uchiha Itachi levantó levemente la cabeza. No es suficiente derrocar a Danzo. ¿Todavía quieres derribar al tercero Kage? Bueno, Shia Yu asintió pesadamente, su expresión era extremadamente seria. Siempre hay una sola política de gobierno para Sandai, que es sacrificar al individuo para realizar el yo superior. Ya sea para él mismo o para los demás, esto es lo que necesita. Desde la perspectiva del gobernante, en realidad no hay ningún problema, pero lo que espero aún más es quererlo todo. Mientras sean nuestros, debemos protegerlos. Después de decir esto, incluso el propio Shia Yu quedó atónito. Eran palabras de las que Naruto y Boruto hablaban a menudo. Nunca pensó que algún día diría la misma frase. Este es el protagonista. ¿Es un diseño de personaje estándar? Jaja, de ninguna manera. Shia Yu sabe que aún no ha terminado de hablar. Hay una última frase. Y aquellos que nos hacen daño deben ser erradicados. No sólo deben ser erradicados, sino que sus pecados deben hacerse públicos, para que sean despreciados para siempre y permanezcan en la infamia por la eternidad. Al escuchar esto, Uchiha levantó la comisura de la boca y se rió de sí mismo. Parece que tendré el mismo resultado. El daño y los pecados que cometí contra Uchiha son muy profundos. Shia Yu se rió entre dientes. Jaja, es por eso que te pedí que expiaras tus pecados. Cuando estés casi expiado por tus pecados, puedes dejarle estos ojos a Sasuke y luego disfrutar de la infamia y morir. Mientras tú el cuerpo enfermo todavía puede moverse, ¿por qué no hacer cosas más significativas para Uchiha y tu hermano? Uchiha Itachi giró la cabeza hacia un lado, miró la tierra bajo sus pies donde creció y reflexionó durante mucho tiempo. ¿Está bien, Shia Yu, cómo quieres que expía mis pecados? No hay nada que hacer, simplemente seguir protegiendo a Konoha en secreto, pero es Konoha quien protege a Uchiha. Por cierto, ¿hay una mujer llamada Konan en tu organización? Esta vez, Uchiha Itachi no se sorprendió. Sabía que la razón por la que Shia Yu conocía el nombre Konan era probablemente por la habilidad Mangekyou Sharingan. Bueno, sí, ¿qué pasa? ¿Algún día, podrás encontrar una oportunidad para que la conozca? ¿Oh? ¿Se conocen? No, no la conozco, no te preocupes, no te avergonzaré. No necesito encontrarme con ella cara a cara. Shia Yu sacudió la cabeza, y en sus ojos, el Mangekyou Sharingan volvió a florecer. Solo quiero usar estos calidoscopios para mirarla. No toma mucho tiempo, solo unos segundos. Punto punto punto. Itachi no podía entender qué quería hacerle Shia Yu a Shia Onan. No se atrevía a pensar tonterías. Frente a Shia Yu, todos sus pensamientos serían vistos. De hecho, Itachi realmente no quería someterse a Shia Yu. La razón por la que estuvo de acuerdo fue que quería participar superficialmente y mirar más de cerca antes de tomar una decisión. Después de todo, lo único con lo que estaba luchando y que le importaba era su hermano favorito, Sasuke. Ya sea elegir confiar a Sasuke al tercero Kage, en quien siempre ha confiado, según el plan original, o confiar a Sasuke al clan mayor frente a él que ni siquiera era un genin en el pasado. Uchiha Itachi pareció sentir algo de repente y frunció levemente el ceño. ¿Qué pasa? Shia Yu preguntó. Mi cuerpo recibió un anuncio del líder de la organización solicitando una reunión. No puedo encontrar la energía para charlar contigo de ahora en adelante, nuestra información de contacto será a este cuervo, después de decir esto, el cuerpo de Itachi lentamente se convirtió en una imagen secundaria, convirtiéndose en una imagen secundaria. Convertido en un cuervo negro. En la base de la organización Akatsuki, frente a la estatua del demonio hereje. En la oscuridad, varias figuras aparecieron una tras otra, formando un círculo. Finalmente aparecieron Scorpion y Deidara. Acababan de regresar de la guarida de Orochimaru. Pine abrió lentamente sus impresionantes ojos morados y habló primero. ¿Escorpión, Deidara, se ha ocupado completamente de Orochimaru? Red Sand Scorpion respondió en voz baja. Tuve una breve pelea con él, y Orochimaru finalmente corrió hacia su guarida. Deidara usó bombas explosivas para volar su guarida. Los dos rebuscamos en cada pedazo de grava, pero no lo hicimos. Encontrar su cuerpo. No puedo garantizar que esté muerto. Deidara levantó el cuello y dijo con arrogancia. Eh, si todavía está vivo, definitivamente lo mataré con mis propias manos, eh. Deidara acaba de ingresar a la organización Akatsuki y la primera tarea que recibió fue matar a Orochimaru. Desafortunadamente, es posible que no lo consiga, lo que le hace muy infeliz. Pine. Olvídalo, presta más atención a las acciones de Orochimaru en el futuro. Eso es todo. Es un tipo inquieto. Una vez vivo, siempre aparecerá para causar problemas algún día. Una vez que tengas pistas, puedes matarlo nuevamente. Deidara. Las personas que no pueden morir después de comerse mierde son realmente molestas. Conan. Hablando de personas que no pueden morir, acabamos de recibir una solicitud de misión aquí. Punto 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 punto. Pine. Bueno, es una comisión de la aldea Tanguin. Ha aparecido un asesino en el territorio. Espero que nosotros, Xiao, podamos lidiar con él. Kakuzu. Recuerdo que debería haber ninjas de Yujin Villaje allí, ¿qué? ¿No trabajan? Conan. No, es porque los ninjas de Yugakure no pueden matar a ese asesino. Dolor. Itachi, Conan, Kakuzu, ustedes vayan a Yugakure Villaje y vean quién es ese tipo. Um. Pueblo de Konoha, la tierra del clan Uchiha. En el campo de entrenamiento, Shia Yu estaba practicando con Sasuke. Este es un curso obligatorio todos los días. No importa lo ocupado que esté, Shia Yu hará ejercicio con Sasuke durante una hora. Solo para entrenar la capacidad de reacción de tu cuerpo y la velocidad de formación de sellos. De lo contrario, sería demasiado divertido tener un poder tan poderoso y no saber cómo usarlo. Uh. El familiar canto del cuervo vino de las ramas. Um. Extraño. Shia Yu estaba muy confundido. Él y Uchiha Itachi se acababan de conocer por la mañana y aún no era mediodía. Sasuke, practica primero, yo iré al baño primero. Está bien, hermano Shia Yu. Shia Yu siguió al cuervo solo hasta el escondite. La figura del cuervo se desintegró y lentamente se transformó en la imagen residual de Uchiha Itachi. Shia Yu, ¿no quieres ver a Xiaonan? Actualmente existe la oportunidad de venir a la aldea Tanguin. Xiaonan, yo y otro miembro de la organización estamos en camino a la aldea Tanguin. Este cuervo te guiará para encontrar Ben ahora, cuanto antes mejor. Después de decir esto, Itachi se convirtió en un cuervo nuevamente y voló hacia la distancia. Tanguin, pueblo. Shia Yu recuerda que esta aldea pertenece al reino de Sichuan y también es la ciudad natal de Idan, miembro de la organización Akatsuki. Su ubicación geográfica es entre el reino del fuego y el reino del viento, no muy lejos. Itachi y Conan rara vez se mueven al mismo tiempo. Muy raramente, la única vez fue cuando fui a la aldea Tanguin para conquistar Idan, con Kakuzu a su lado. O ya veo, parece que hoy es el día en que Idan se une a la organización Akatsuki. Shia Yu aclaró la situación general basándose en el recuerdo del trabajo original, levantó ligeramente las comisuras de su boca y continuó con el cuervo que había volado muy lejos. Por la tarde, en la aldea de Tanguin, en el sendero del bosque, Conan, Itachi y Kakuzu caminaron lentamente hacia un gran árbol. Colgado del tronco del árbol estaba el cadáver de un anciano humano. Debajo del cadáver ensangrentado había un extraño patrón circular pintado con sangre. Kakuzu se quejó. No para ganar dinero, no para vengarse, solo matar porque quería. HMM, esta persona parece ser un bicho raro. Itachi miró alrededor de la escena del crimen, pareció entender algo y analizó. Si quieres matar a alguien, hay muchas maneras. No hay necesidad de usar un método tan problemático. Quizás el asesino tenga otros propósitos, como un ritual de sacrificio. Al escuchar las lógicas palabras de Uchiha Itachi, Kakuzu frunció el ceño y la intención asesina en su corazón surgió de repente. Itachi, ¿realmente me molestas? Mientras decía eso, Kakuzu se giró y dijo. Conan, el líder te envió aquí porque temía que no pudiera evitar matar a Itachi. Xiaonan respondió inexpresivamente. El líder no puede. No dedico mucho tiempo a pensar en cosas tan aburridas, porque soy el único tipo de percepción, así que me envió aquí. Además, solo una mujer aparentemente débil como yo es adecuada. Úselo como cebo. Kakuzu se sorprendió. Cebo, ¿qué quieres decir? Xiaonan, lo entenderás en un momento. Sígueme para destruir el paradero. El asesino no está muy lejos. Xiaonan caminó solo unos 100 metros. En ese momento, un saludo claro y salvaje vino de repente desde un lado. Oye, ¿esta chica está sola? ¿Quieres unirte al culto del dios maligno? Un hombre apuesto con cabello plateado y ropa a la moda bloqueó el camino de Xiaonan. ¿Culto al dios maligno? Xiaonan estaba un poco curioso. El llamado culto del dios maligno significa que no serás castigado por matar gente. No solo eso, el líder del dios maligno también estará feliz porque los seguidores matan gente. ¿Sí? Claro, ¿qué tal eso? Esta enseñanza no es mala. ¿Quieres unirte? No estoy interesado, pero creo que tú eres el asesino. Barra invertida ¿eh? ¿Asesino? Eso no es el caso. Solo estoy ofreciendo un sacrificio al dios maligno. El hombre sacó la hoz de marzo roja detrás de él, la sostuvo en su mano tres veces formando un hermoso círculo, levantó la cabeza y se rió. Ja 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 ja, mujer, ya que me has blasfemado, parece que no tengo más remedio que sacrificarte al dios maligno. Prepárate para experimentar la emoción del dolor que llega al cielo. Muy genial. Esta persona es Idan. En el momento en que Idan estaba a punto de usar la fuerza, Kakuzu y Uchiha y Tachi aparecieron del bosque en un instante, aterrizando a ambos lados de Conan en un entendimiento tácito. Kakuzu había sentido curiosidad por este extraño hombre durante mucho tiempo, así que tomó la iniciativa de dar un paso adelante y resopló. Déjame intentarlo, este tipo es realmente imposible de matar interrogación de cierre punto 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 ¿eh? ¿Quién eres? ¿De dónde vino? Idan usó sus ojos sabios para mirar cuidadosamente a los tres hombres y una mujer con ropas extrañas frente a él, y de repente se dio cuenta. No entiendo, usando la misma ropa elegante, debe ser un. La que tiene ojos verdes y lleva una máscara debería ser Ves. En cuanto a la chica del medio, parece ser la cantante principal y la tecladista. No, 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 espera. Idan se cubrió la cabeza con las manos, señaló a Itachi Uchiha y dijo enredado. HMM. Este guapo hermano debería ser el cantante principal, ¿verdad? Verdes, judías, ojos. Los cinco corazones de Kakuzu estaban en llamas al mismo tiempo. Apretó los dientes y se acercó a Idan paso a paso, y susurró con voz feroz. No somos una banda. Chico, ¿hay algún problema con tu cerebro? Hum, no importa, amo a quien sea. El señor Dios malvado estará muy feliz de tener gente como tú como sacrificio. UU. En el momento en que Kakuzu llegó a Idan, Kakuzu lo esquivó fácilmente. Como veterano, no optó por aprovechar la situación y atacar. En cambio, evita mientras observa las acciones y movimientos del oponente. Ajajajaja ¿qué? ¿Sabes cómo escapar? No intentes escapar. Idan saltó en el aire y levantó la Mitsuki esquite sobre su cabeza con una mano, con la intención de asestarle un golpe fatal a Kakuzu. Kakuzu estaba un poco cansado, y probablemente usaría interminables y aburridos Taijutsu si lo intentara de nuevo. Con un resoplido frío, agitó sus manos y dos puños de hierro tan duros como una piedra volaron instantáneamente, atravesando el pecho de Idan. Uf. Una bocanada de sangre brotó de la boca de Idan. El cuerpo de Idan cayó pesadamente al suelo, gimiendo de dolor. Hum, no eres más que eso. Kakuzu está un poco decepcionado. El nivel de este niño es demasiado bueno. Hum, está bien, huele. A los pocos segundos, Idan de repente se levantó del suelo como si nada hubiera pasado, y gritó histéricamente hacia Kakuzu. Hola. Chico, esto duele. Oh. Cuando Kakuzu vio esta escena, sus ojos mostraron grandes dudas, mezcladas con algo de satisfacción y favor. No puedo soportarlo más. Voy a darte la sanción de Dios. Aunque Idan no es muy inteligente, hay ocasiones en las que su coeficiente intelectual está en juego. Justo después de que Kakuzu penetrara su pecho con su mano, mientras Kakuzu bajaba la guardia, Idan caminó secretamente hacia Kakuzu a una velocidad extremadamente rápida cuando cayó al suelo. Se recogió sangre esporádica de Kakuzu de la línea negra vasos sanguíneos. Kakuzu no prestó atención a estos detalles. Pero no pudieron escapar de los ojos de Uchiha y Tachi. Prepárate para morir. Idan pisó su propia sangre y dibujó en el suelo un símbolo rojo brillante del culto del dios maligno. Auge. Otro puño de hierro fue insertado en el pecho de Idan. Kakuzu quería penetrar a Idan nuevamente para ver si este tipo realmente no podía morir. Odioso. No ha terminado, ¿verdad? Incluso dije que no. Idan agarró el hilo negro, sacó con fuerza su puño y se lo arrojó a Kakuzu. Hum, los rumores de inmortalidad parecían ser ciertos. Idan ha sido reconocido por Kakuzu. Resoplido. Idan sonrió malvadamente y lamió la sangre de Kakuzu en la punta de su lengua. Todo está listo para la ceremonia, comienza. Tan pronto como terminó de hablar, la piel de todo el cuerpo de Idan se volvió de un aterrador color blanco y negro de una manera mágica. Este maravilloso cambio hizo que Kakuzu, Itachi y Conan se sorprendieran al mismo tiempo. Sin embargo, lo que los sorprendió aún más fue el siguiente movimiento de Idan. Vete al infierno. Idan sacó una lanza negra del interior de su abrigo y se la clavó en el pecho con gran fuerza. ¿Cómo terminaste suicidándote? Kakuzu murmuró desdeñosamente en su corazón. De repente, su corazón murmurante sintió un dolor agudo. Kakuzu conocía claramente este dolor, era el sentimiento de un corazón roto. Tú, chico, bueno. Kakuzu se cubrió el pecho y luchó dolorosamente en el suelo. Wow ha 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 ha… Tan 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 tan. Qué genial. Se siente tan bien compartir tu dolor con alguien. Que el Dios maligno disfrute de la gloria eterna. En este momento, Idan se ha convertido en un cultista loco, bailando y agradeciendo al dios maligno por todo lo que le ha traído. Itachi, ¿entiendes su habilidad? Preguntó Xiaonan a un lado. Lamió la sangre de Kakuzu y dijo que la ceremonia comenzó. Debería haber usado algún tipo de magia para conectar el cuerpo de Kakuzu, y podría darle el daño que sufrió a la persona cuya sangre fue la mida. Conan escuchó esto, asintió y estuvo de acuerdo con Itachi. Análisis. Sin embargo, no lo hago. No sé por qué no puede morir. Los ojos de Itachi estaban fijos en Idan, tratando de analizar más información de sus acciones. En este momento, el cuerpo del Kakuzu muerto de repente comenzó a expandirse y apareció un monstruo negro con una máscara. Salió del cuerpo y se convirtió en un charco de agua negra, disipándose gradualmente. Kakuzu se puso de pie. Estaba vivo de nuevo. ¿Eh? Idan, que todavía estaba en el estado clímax, se sobresaltó, tiró de su cuello y gritó. Oye, oye, oye. ¿Por qué no estás muerto todavía? Kakuzu miró a Idan. Estás que valiente, te atreves a romper mi precioso corazón. Te mataré. Oye, oye, oye. No puedes hacerlo. La segunda batalla entre los dos está a punto de estallar. Itachi, deténlos. Ordenó Xiaonan. ¿No quieres deshacerte de él? Bien. Idan empuñó el Tsukisama y Kakuzu agitó su puño de hierro. Cuando los dos corrían el uno hacia el otro, un grupo de cuervos se detuvo entre ellos. Entre los cuervos, la sombra de la comadreja apareció lentamente. Itachi. ¿Qué vas a hacer? La interferencia de Itachi hizo que Kakuzu se sintiera muy infeliz. Involucrarlo. ¿Sólo él? Sí, sólo él. Conan miró a Idan y le preguntó. ¿Quieres unirte a nuestra organización Akatsuki? Ja. El rostro de Idan se llenó de desdén. ¿Estás bromeando? Me niego. No sé nada, tengo mi propia misión. Eso es predicar para el culto del dios maligno. Xiaonan aconsejó. La llamada predicación no es más que matar gente, así que deberías unirte a Xiaonan, porque nosotros, Xiaonan, somos un grupo asesino que hace de todo. Mientras haya asesinatos y guerras, estaremos allí. ¿Real? Bueno, con nosotros, tu misión será más rápida. Idan miró a las tres personas frente a él, y después de pensar por un momento, dijo. HMPH, parece que una organización con poderes poderosos los tipos como tú no me mentirán. Conan. ¿Entonces me lo prometiste? Bueno, siempre y cuando no afecte mi enseñanza, ¿realmente quiero unirme a Akatsuki, eh? Idan estaba a punto de asentir, pero antes de terminar de hablar, Conan de repente cayó al suelo, agarrándose. Su estómago y gimiendo. Al ver esto, Kakuzu e Itachi quedaron atónitos por un momento y luego miraron a Idan al mismo tiempo. Hola. Chico, lo hiciste. Idan parecía inocente y extendió las manos. Oye, oye, oye. ¿Estás bromeando? Kakuzu. Solo tú tienes la capacidad de lastimar a las personas desde la distancia. No importa si no quieres unirte a la organización Akatsuki, pero si secretamente te aprovechas de los demás y te aprovechas de ellos, no es así. ¿Un poco demasiado? Idan, realmente no soy yo. Ni la mila sangre de esta mujer ni me quedé en el círculo, ¿cómo podría activar mi habilidad? Itachi pensó que esta era la actuación de Conan y dijo con calma. Parece que lo analicé. Así es, su habilidad requiere la sangre de otras personas. Shiaonan, no hay necesidad de fingir, levántate. Bueno, yo, no estoy fingiendo, me duele mucho el estómago. Uno, alguien debe haberme hecho algo, a mí. Punto punto punto. Las pupilas de Itachi se encogieron, y finalmente se dio cuenta de que este asunto no era simple. Para mostrar su inocencia, Idan incluso se levantó la camisa. Aparte de sus músculos abdominales completos, no tenía cicatrices en el estómago. Mira. No te mentí. Mujer, ¿estás aquí para ser tu tía? Gran, el dolor de la tía no es, este sentimiento. Eso significa comer algo al azar y arruinar tu estómago. De todos modos, no tiene nada que ver conmigo. Al ver a Conan caer al suelo dolorido y gimiendo, Idan siguió explicando, Kakuzu tenía una actitud indiferente y Uchiha Itachi miró pensativamente a la persona que estaba parada en la rama del denso bosque en la distancia. Un cuervo. Este no es un cuervo común y corriente, es el responsable de su contacto con Shia Yu. Itachi ha sentido la llegada de Shia Yu aquí a través de este cuervo, pero aún no ha aparecido. Shia Yu, ¿podría ser, hiciste esto? Uchiha Itachi murmuró en su corazón. Estaba un poco confundido. Para ver a Xiaonan, Shia Yu vino hasta aquí solo para darle dolor de estómago. Antes de que pudiera terminar su análisis, el cuervo ya había desaparecido y se había ido con Shia Yu. Xiaonan, eres una de las pocas ninjas poderosas que reconozco. Solo tienes dolor de estómago. ¿Cómo puedes estar en una situación tan vergonzosa? Los personajes masculinos heterosexuales se burlaron con desdén. Levántate, estamos muy ocupados. Perder el tiempo aquí solo retrasará mis ganancias. La frente de Xiaonan estaba empapada de sudor frío y sus mejillas rojas mostraban su debilidad. Yo, no puedo moverme, no solo me duele el estómago, sino también mi mente y mi cuerpo, si, también empiezo a sentirme entumecido. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Xiaonan se desmayó. Resoplido, Kakuzu estaba irritado, y la intención asesina en su corazón volvió a surgir. Mujeres, qué animal tan problemático. Itachi, no me detengas, le voy a quitar la cabeza a Conan y le daré a cambio, recibirás el 20% de la recompensa, ¿qué te parece? Itachi. Basado en la relación de Conan con el líder, te aconsejo que no hagas esto. Kakuzu. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Itachi lo ignoró y simplemente cargó suavemente al desmayado Conan en su espalda. Suspiró. Vamos. A altas horas de la noche, Xiaoyu corrió de regreso a la aldea de Konoha. Ding. Miembro de la tribu Uchiha más uno, la puntuación potencial general de esta tribu es B y el chakra del anfitrión de recompensa se duplica. Doble. Xiaoyu se sorprendió. ¿Cuál es la situación? ¿Un ataque crítico? El nivel del sistema es LV2 y las recompensas que reciba serán más ricas que las del nivel uno. Cuanto más alto sea el nivel del sistema, más poderosas serán las recompensas, así que será mejor que des a luz más, muchacho. Sí, sí, no es necesario que me lo recuerdes. ¿Cuándo pensaste que estaría inactivo? Jaja, esa mujer de ahora es muy buena. Tengo el presentimiento de que el niño que ella dé a luz será super poderoso. Por supuesto, Conan, una poderosa ninja en el mundo ninja, puede estar entre los cinco primeros, de lo contrario no habría llegado tan lejos para correr hasta ahora. Xiaoyu lo está esperando con ansias. En diez meses, el niño que Conan dará a luz podrá volar, elevándose hacia el cielo. Sin embargo, debe prestar más atención durante este periodo. Es solo cuestión de tiempo antes de que Xiaonan descubra que está embarazada. Xiaoyu debe asegurarse de que el niño pueda nacer con éxito. Xiaoyu ya ha pensado en este trabajo y le deja a Itachi monitorear. La mente de Xiaoyu estaba llena de Xiaonan y estaba oscuro, por lo que no prestó atención a los obstáculos en el camino. De repente sintió como si hubiera golpeado algo, y sin darse cuenta dobló su cuerpo, y su cabeza quedó atrapada entre la suave y suave bomba Q entre las bolas. Podría ser. Estaba demasiado familiarizado con este sentimiento. Es la estructura corporal única de una mujer. Tan, tan suave. Ah. La mujer gritó de pánico y rápidamente retrocedió. Abrazo, lo siento. Xiaoyu rápidamente se retractó de su expresión inacabada. Chica, no lo dije en serio, solo estaba pensando en algo y no presté atención al camino. Hum. Aunque Xiaoyu ya tiene casi dos mil esposas y ha estado en contacto con todo tipo de mujeres, la mujer frente a él todavía hace que sus ojos se iluminen. Ella es realmente deliciosa. Ella no es como la hermana de al lado como Yu y Hong, que es puramente sexual. No como el estilo de chica traviesa, linda y mala como Mitarashianco, sino el temperamento único intercalado entre estas dos mujeres, que puede ser dulce o salado, y parece poder controlar cualquier estilo. Esta mujer, Xiaoyu, la recuerda. El nombre. Ese icónico cabello largo y morado, ¿no es así Uzuki Yuyan? Pero hoy, ella no lleva el mismo uniforme ambu de siempre. En cambio, lleva un kimono rosa delgado y simple, y su cabello también ha cambiado de su elegante longitud original. Llevaba el pelo recogido en una coleta alta. Este atuendo era realmente raro para ella. Mao Yue Xiyan, resulta que eres tú. Xiaoyu no pudo evitar tocar el lado de su cara que aún contenía el calor residual de Xiyan y preguntó, ¿es tan tarde, cómo pudiste, quedarte aquí vestida así? Afortunadamente, ella no es una mujer débil. Una mujer corriente, con su figura seductora y ese traje de ataque rápido, habría sido arrastrada al bosque por los hombres lastivos que deambulaban por el pueblo. Yo, yo, Mao Yue Xiyan se estremeció tímidamente, mordiéndose los labios rojos con fuerza y susurró vacilante. Quería decir algo, pero parecía que no podía decir nada. Al momento siguiente, el rostro de Mao Yue Xi se volvió profundo. Respirando profundamente, mostrando una mirada firme de determinación, le dijo afectuosamente a Xiaoyu. Xia, Xiaoyu, estoy aquí para confesarte, me gustas, yo. Xiaoyu se sorprendió. ¿Quieres, casarte conmigo? Xiaoyu pensó que había escuchado mal y volvió a preguntar. Los ojos de Mao Yue Xiyan se desvían y ella baja la cabeza. HMM. No sé si es por timidez u otras razones, pero la cabeza de Xiyan está tan baja que casi la entierra en su pecho. Mi pecho, duele a ti. Hey. Estas palabras casi derriban a Xiaoyu, hey. Buen chico, pensé que Mao Yue Xiyan era simplemente tímido y tímido, pero no esperaba eso. Ella lo estaba oliendo, ¿verdad? Xiaoyu puede considerarse una persona enamorada durante muchos años. Hay innumerables palabras de amor y palabras coquetas, pero esta es la primera vez que escucha palabras que asfixian a la gente. El punto clave es que estas palabras fueron dichas por las chicas de compañía en Wajie, y vinieron de la boca de la pura y pura Mao Yue Xiyan. Es simplemente malvado e indignante. Esto está mal. ¿Cómo una mujer buena y fuerte se volvió tan promiscua? Es la naturaleza de Xiaoyu ser lujurioso, aunque no puede alejarse cada vez que ve una belleza incomparable. Cuando se encuentra con uno, toma la iniciativa de arrojarse a sus brazos. Estaba dispuesto a aceptar a cualquiera que viniera, pero él no era estúpido. La ninja que estaba casada con un funcionario cambió repentinamente su apariencia, se acercó a él y le dijo palabras coquetas. Me temo que no hubo ninguna emoción involucrada, solo trucos. Xiaoyu no estuvo de acuerdo con Xi de inmediato. Ian, pero siguió mirándola con ojos extraños durante mucho tiempo. Xiyan estaba tan asustada por él que gradualmente se sintió insegura de sí misma. ¿Por qué Xiaoyu reaccionó así? Este no debería ser el caso. ¿No fue lo que dije suficiente para despertar el deseo del hombre? Sí, se acercó a Xiaoyu no para casarse con él sinceramente, sino para completar la misión que le asignó el tercero Kage. Xiyan nunca ha experimentado una misión de espionaje que requiera un sacrificio físico. Para estar a la altura de las expectativas del tercero Kage, Xiyan, que es como una hoja en blanco cuando se trata de amor entre hombres y mujeres, se ha estado preparando durante más de dos semanas. Se enteró de la personalidad, preferencias, etc. de Xiayu a través de amigos de todos los ámbitos de la vida. Finalmente, llegó a la conclusión. Xiayu es una persona absoluta. Un pervertido que no tiene margen de maniobra. En el pasado, Xiayu deambulaba en secreto entre mujeres maduras, zorras y mujeres relajadas. En los últimos dos años, los trajo directamente y estableció su propio clan en una tierra donde sólo había muertos vivientes. El jardín trasero. Por lo tanto, Xiyan aceptó en la casa del barman durante unos días, observando deliberadamente los comportamientos y palabras de los bartenders. En lugar de aprender a seducir a los hombres, después de aprenderlo, lo puso en práctica y se vistió con una apariencia floral. Deambuló por la calle sólo para encontrarse con Xiayu. Hoy finalmente lo conoció. La oportunidad era rara. En el momento en que vio a Xiayu, caminó directamente hacia él. Quizás estaba demasiado nerviosa, pero ella y Xiayu se encontraron. Estaba realmente lleno, y no podría estar más lleno. Fue contraproducente y de hecho logró el efecto del contacto físico. Después de ser comida por Xiayu, la mente de Mao Yui Xiyan se quedó en blanco y recordó frenéticamente lo que las camareras habían dicho los días de semana. Si es así, entonces habrá la escena de ahora. Mi pecho duele a ti. Tan pronto como estas palabras salieron de su boca, Woyuki Xiyan se negó en su corazón. Ella misma se sintió mal por lo que acaba de decir. Pero no había manera, completar la tarea era lo más importante. Mientras, sin embargo, ella aceptó esta realidad en su corazón, pero su cuerpo no pudo aceptarla. Dos lágrimas involuntarias cayeron por las comisuras de sus ojos. Ni siquiera notó la aparición de las lágrimas. Pero, Xiayu recordó profundamente la escena en la que esta hermosa mujer lloraba. Quemado en los ojos. Así que eso es todo. Xiayu entendió. El comportamiento proactivo y libertino de Uzuki Xiyan, que es completamente inconsistente con su carácter, y su comportamiento excesivamente vestido, junto con la naturaleza de su trabajo, está directamente bajo el ambu del tercero Kage, existe una alta probabilidad de que ella estuviera enviado aquí como un espía, tal vez esta sea la llamada lealtad tonta, por la misión, por la satisfacción del líder, sacrificará todo lo que tiene. Ja ja. Mi amado Oka-G, ya que tú si quieres hacer un espectáculo, entonces haré este espectáculo para ti. Terminemos con esto, ¿no es un espía? Me casé con una espía. Todos han sido enviados a mi puerta, no hay razón para no aceptarlos. No solo aceptaré su cuerpo, también aceptaré su corazón. Quiero que le envíes una espía, profundamente enamorada de mí. Xiyan, te lo prometo, a partir de hoy serás mi esposa. Después de decir eso, Xia Yu no dudó y abrazó a Mao Yu Xiyan. El rostro de Mao Yu Xiyan palideció por la sorpresa y su cuerpo instintivamente resistió sin darse cuenta, pero reaccionó rápidamente e inmediatamente se disfrazó de pájaro. Se acurrucó en los brazos de Xia Yu de una manera adorable. ¿Cómo podrían estos detalles escapar a los ojos de Xia Yu? Xia Yu podía sentir claramente la resistencia de Mao Yu Xiyan en ese momento a través del contacto físico. Ja, mi suposición fue correcta, Xiyan de hecho no fue sincero. Vámonos a casa con mi esposo. Mañana, junto con tu hermana Hong, celebraré una gran boda para ti, para que todos en Konoha puedan sentir la felicidad de nuestra familia. ¿Boda, boda? Si ya estás casado conmigo, así que por supuesto que tienes que celebrar una boda. Pero, pero, Mao Yu Xiyan obviamente estaba en pánico. Xia Yu, yo, no me gusta ser demasiado público. ¿No puedo asistir a esta boda? ¿Ah? ¿Estás bromeando? Tú eres la persona involucrada, mi esposa. La boda es un gran día, ¿cómo puede haber alguna razón para que mi esposa no participe? Pero. Xiyan quería decir algo más, pero se contuvo y las palabras en su boca quedaron tácitas. Ella no pensó en qué decir. La intención original de Mao Yu Xiyan era casarse con Xia Yu en silencio, descubrir todo sobre Xia Yu a costa de sacrificar su cuerpo durante un año e irse inmediatamente después de completar la tarea. Dios no se da cuenta. Mon Lig Tayate, a quien amo, tampoco sabrá sobre esto. Pero si todos realmente saben cómo van las cosas ahora, entonces ella sólo será la mujer de Xia Yu por el resto de su vida. Ups, ¿a este pervertido no le importa sólo acostarse con mujeres? ¿Por qué tenemos que tener una ceremonia tan grande? ¿Es posible que Xia Yu no sólo se preocupe por la belleza, sino también un hombre al que le importan los rituales? Maldita sea, ¿qué debo hacer? Tarde en la noche, Hospital Mental de Konoha. El patio estaba oscuro y no había mucha gente allí. En el dormitorio, Danzo se sentó en la cama con los ojos apagados, mirando la luz de la luna fuera de la ventana. Habiendo perdido un brazo, recientemente se ha adaptado gradualmente a su equilibrio y su postura sentada se ha vuelto mucho más estable. Frente a él estaba sentado un anciano de cabello blanco, con el rostro lleno de tristeza bajo la borrosa luz de la luna. Danzo, ¿estás acostumbrado a la vida aquí? Medio mes, exactamente medio mes. Iruzen, para mantener el secreto entre nosotros, yo, Danzo, fingí estar loco y enfermé mentalmente. ¿Es así como me tratas? Danzo estaba muy enojado. Haciéndose pasar por un loco, aprovechó la oportunidad para dejar que Sarutobi Iruzen se lo llevara. Pensó que regresaría a la sede, pero no esperaba estar encarcelado en un hospital psiquiátrico y pasar medio año con un grupo de pacientes mentales. Por mucho tiempo. Aquí incluso la gente que no está loca se vuelve loca. Sarutobi Iruzen también está indefenso. Danzo, todos los ninjas bajo mi mando están insatisfechos con mis acciones en este asunto, pero tengo que soportar la peor parte. Hay mucha presión, y ahora el mejor resultado es poder guardar tanto el secreto como tu vida. Danzo se burló. Eso es para ti. Para mí este resultado es el peor. Iruzen, déjame salir. No. Sarutobi. Iruzen se negó categóricamente. Pase lo que pase, no puedes salir. Este es mi resultado final. Resoplido. Danzo había tomado una decisión. Se levantó y caminó hacia Sarutobi Iruzen. Se quitó el vendaje de su ojo derecho, dejando al descubierto el agujero ensangrentado del ojo. ¿Lo viste? Este es el daño que Shia Yu me ha hecho. La anciana nunca ha sufrido tal humillación en toda su vida. Debo resolver esto. Cuenta con él. Sarutobi Iruzen respiró hondo y preguntó con frialdad. Danzo, primero deberías responder a mi pregunta, ¿por qué el Sharingan de Uchiha Shisui está contigo? Además, ¿qué diablos está pasando con ese brazo lleno de Sharingan? Eso es único. La piel blanca son obviamente las células del Horashirama. ¿Cuántas cosas has hecho sin decírmelo? Debes dejármelo claro hoy. Ante tres preguntas consecutivas de Sarutobi Iruzen, la ira en el corazón de Danzo se disipó instantáneamente. Suspiró suavemente. Ya no había necesidad de ocultarlo cuando las cosas eran tan vergonzosas. Uchiha Shisui no se suicidó. Hace dos años y medio, le quité el ojo derecho a Shisui. ¿Por qué haces esto? Sarutobi Iruzen rugió. Shisui es uno de los nuestros, y es mi hijo favorito. Si todavía estuviera vivo, al final no necesitaríamos tomar medidas tan extremas para lidiar con el clan Uchiha. ¿No sabes el poder del kareidoscopio Shisui? Mientras logre usar a los otros dioses contra Uchiha Fugaku y los miembros del clan contrario de acuerdo con el clan, no habrá necesidad de que muera tanta gente. Por supuesto que lo sé. Danzo se burló con una expresión siniestra. ¿Dijiste que Shisui es uno de los nuestros? ¿Digno de confianza? HMPH, deja de mostrar tu amabilidad. ¿No conoces la voluntad del señor Tobirama? Uchiha siempre será un clan malvado. Después de despertar el Sharingan, sus cerebros enfermos son difíciles de controlar incluso para ellos mismos, y nunca saben cuándo enfermarán. Shisui puede usar otros dioses para controlar a Fugaku, por lo que también puede usarlos para controlarnos a nosotros. Iruzen, no quiero que ni tú ni ninguno de mí nos convirtamos en marionetas de Uchiha. Como discípulo del señor Tobirama, esto es una gran vergüenza y humillación. Entonces, en lugar de contar con un mocoso Uchiha enfermo, es mejor tomar este poder en tus propias manos. Sarutobi Iruzen. Danzo continuó. Después de recibir el Sharingan de Shisui, descubrí que es realmente difícil controlar el calidoscopio, así que implanté las células activas del señor Asirama solo para controlar perfectamente este poder. Iruzen, ¿sabes quién es la persona que trasplantó a Asirama? Las células de Sama para mí. Ese es tu discípulo más querido, Orochimaru. Al escuchar este nombre, Sarutobi Iruzen se sorprendió. ¿Orochimaru? Danzo. Tú, en realidad te confabulaste con él. ¿Cómo? Muy sorprendido. Danzo se burló de nuevo. Iruzen, ¿entiendes por qué creo que el mejor candidato para Okage soy yo y no tu interrogación de cierre? Solo porque no eres tan despiadado como yo. Cuando Orochimaru se reveló, si lo hubieras matado cruelmente, estas cosas no habrían sucedido. Aunque tuviste muy poca participación en todas las malvadas consecuencias, en el análisis final, cada detalle tiene tu sombra, la sombra de tu connivencia. Sarutobi Iruzen guardó silencio, y su pipa ya estaba llena de ceniza. Sabía tantas cosas a la vez. Le resultó difícil de aceptar. En cuanto a los ojos Sharingan en los brazos, ¿fueron tomados de los cadáveres de los ninjas de Elite Uchiha en la noche del genocidio? Está bien, esos son todos mis secretos, yo he dicho todo lo que tengo que decir. Danzo volvió a ocultar el agujero de sangre en su ojo derecho debajo del vendaje, miró a Sarutobi Iruzen que todavía estaba en shock, suspiró y dijo, La razón por la que te cuento estos secretos es, en primer lugar, para expresar mi actitud, y en segundo lugar, quiero decirte que Uchiha Shiaiú, no debes subestimarlo. Despertó el manjequio Sharingan. No mencionemos el cerebro enfermo incontrolado por el momento. Originalmente estaba planeando tragarme estos secretos en el ataúd. Ni siquiera tú lo sabes, pero él los sabe todos. ¿No tienes curiosidad por esto? Puede que tenga algo que ver con su habilidad de calidoscopio. Si este es el caso, entonces eres como una hoja de papel en blanco frente a él. Nada se puede ocultar. Iruzen. Déjame salir, trabajemos juntos. Otro genocidio de Uchiha. Esta vez nadie puede salvarse, ni siquiera la vida de Sasuke. Estos malvados mocosos Uchiha dan tanto miedo. Como antes, yo soy responsable de mancharme las manos con sangre en la línea del frente, y tú eres responsable de estabilizar a la gente detrás de escena. Solo destruyendo a los Uchiha puede con oa billaje ser verdaderamente estable. Sin mí, no puedes hacerlo solo. Solo mi ferocidad puede estabilizar tu posición, de lo contrario, tu posición será reemplazada por Shia Yu algún día. Estas palabras, como agua fría, fueron abofeteadas una tras otra. En el rostro de Sarutobi Iruzen. Después de mucho tiempo Sarutobi Iruzen finalmente volvió en sí. Danzo, lo que dijiste tiene sentido, de hecho, no soy una persona despiadada, en realidad, no es que no sea despiadado, sino que no puedo soportarlo, no puedo soportarlo, viendo eso. Iruzen pareció entender lo que dijo, Danzo dijo alegremente. No importa cual sea el motivo, sea cual sea el motivo, mientras te ayude, podré compensar tus defectos. Déjame salir, Iruzen. Sarutobi Iruzen sonrió y sacudió la cabeza. Duanzo, estoy muy agradecido por lo que me dijiste hoy. Sin embargo, simplemente no tengo esa crueldad. ¿Eso no significa que no pueda hacerlo sin ti? Um, Iruzen, ¿qué quieres decir? Lo que quiero decir es, quiero intentar encontrar esta crueldad perdida en el futuro. Danzo, estas pequeñas acciones desconocidas que haces a mis espaldas, también son un peligro para mí. Ya no puedo perdonarte, tú, he cruzado la línea. Iruzen guardó su pipa, sacó un cuna y por detrás y caminó lentamente hacia Danzo. Día, día, corte. No me culpes, Danzo. Para volverme cruel en el futuro, primero te quitaré la vida, y te operaré. Iruzen. No puedes hacerme esto, tú. Uf. El rígido cuerpo de Danzo cayó en un charco de sangre. Lo siento, mi viejo amigo. Tendré en cuenta tus palabras y seré despiadado. Por el bien de Konoha, por favor retírate en silencio primero. En cuanto a Shia Yu, por favor descansa estoy seguro de que, pase lo que pase, no dejaré que me prohíba. Mirar a Danzo tendido en un charco de sangre, Sarutobi Iruzen rompió a llorar y su corazón sangraba. Antes de venir aquí, nunca pensó que Danzo moriría en sus propias manos, y nunca pensó en matar a Danzo, ni a nadie. Porque se preocupa demasiado por sus viejos amigos. Esto siempre ha sido así desde la infancia. Competir entre sí y luchar abierta y secretamente durante mucho tiempo también creará un vínculo invisible. Pero hoy, Sarutobi Iruzen rompió personalmente este vínculo. No había manera, no podía tolerar lo que hizo Danzo. El Sharingan de Shisui, las células de Asirama, el brazo Sharingan, no importa cuál de estos tres elementos sea, es la razón del pecado imperdonable. Destruyó al clan Uchiha pero llevó su poder a su cuerpo. El Uchiha que sigue diciendo que es malvado, que sigue diciendo que está a favor de la estabilidad de Konoha, en realidad lo hace por motivos egoístas. Solo para codiciar la posición de Okage. Bueno. Sarutobi Iruzen guardó su kunai, se arremangó y se secó las lágrimas de la cara. Se giró lentamente, preparándose para salir de este lugar. Hola, Iruzen. Antes de salir, Danzo de repente escuchó un leve gemido desde atrás, llamándolo por su nombre. Sarutobi Iruzen se sorprendió un poco. Danzo, ¿aún no estás muerto? Ven, ven. Con su último aliento, Danzo levantó débilmente su brazo, indicándole a Sarutobi Iruzen que se acercara a él, como si tuviera algo que decir. Sarutobi Iruzen caminó hacia Danzo, se inclinó ligeramente y levantó el cuerpo de Danzo. Danzo agarró la mano de Iruzen y gimió en voz baja. Hola, Iruzen, estoy muy feliz. Desde que era niño, finalmente te vi siendo cruel una vez. Yo, no te culpo. Me siento aliviado si puedes hacer esto. Hay una cosa más, yo, tengo que decirte, Orochimaru, ha plantado, bueno, un agente encubierto en Konoha. Su su nombre es Kabuto, y su identidad disfrazada, es un genin, pero, pero su fuerza y su mente no pueden ser subestimadas, tú, tienes que tener cuidado. Tengo el presentimiento de que algún día, Orochimaru ser malo para ti. Muere, muere en tus brazos, no está mal. Cuando una persona está a punto de morir, sus palabras también son amables. Después de decir la última palabra, Danzo miró al amigo que había estado persiguiendo su vida desesperadamente. Y exhaló su último aliento. Danzo, murió. Cinco minutos después, afuera del hospital psiquiátrico, Sarutobi Iruzen salió por la puerta, con su túnica todavía manchada de sangre roja brillante. El capitán Ambu corrió hacia Sarutobi Iruzen, o Kage-sama. ¿Qué te pasa? Sarutobi Iruzen agitó su mano. Estoy bien, no te preocupes por mí. Puedes llevar a algunas personas a la habitación de Danzo para recoger su cuerpo. Se suicidó. ¿Qué? El capitán Ambu se sorprendió, pero reaccionó rápidamente, les guiñó un ojo a los miembros del equipo que estaban a su lado y se apresuraron juntos al hospital psiquiátrico. El capitán del segundo equipo Ambu sacó una nota sellada y dijo respetuosamente, señor Okage, este es el mensaje que acaba de enviar Woyuki Shiyan, HMM. Sarutobi Iruzen tomó la nota, formó un sello con una mano, e instantáneamente liberó la técnica de sellado, desatar. Se abrió la nota y el contenido del interior decía, señor Okage, me he ganado con éxito la confianza de Uchiha Natsuyu. Esta noche me convertiré en su esposa. Muy bien, Sarutobi Iruzen asintió y le ordenó al capitán del segundo equipo. Responde a Shiyan y pídele que descubra la habilidad Mangekyou Sharingan de Shiyu lo antes posible. ¿Sí? Por cierto, su segundo equipo es responsable de la misión de vigilancia del departamento de policía durante este periodo. ¿Cómo es? ¿Hay algo inusual? Todavía no, pero casi todas las personas que trabajan en la estación de policía son esposas de Uchiha Natsuyu. ¿Todas mujeres? Bueno, supervisado por el Hounin especial mitara y Anko. Está bien, lo entiendo, baja. Por cierto, designemos algunas personas para que controlen a un hombre llamado Kabuto, que es un genin en nuestra aldea. ¿Sí? Parece que necesito hablar con este chico ongo. Tribu Uchiha, dormitorio de Shiyu. Mao Yue Shiyan aplicó lo que había aprendido y preguntó suavemente, usando los trucos que aprendió de Wajie. ¿Cómo te sientes, Shiyu? No está mal, Shiyan, solo sigue así. Está bien. Después del final, Shiyu y Mao Yue Shiyan se besaron en la cama, disfrutando del suave calor residual. Shiyan, si no fuera por ese color rojo sangre, realmente no habría pensado que era tu primera vez, es tan bueno. No, no me elogies al azar, solo quiero que te guste yo más, por eso soy así. Mao Yue Shiyan se sonrojó y tímidamente presionó contra el pecho de Shiyu. Por cierto, Shiyu, ¿por qué de repente te volviste tan poderoso? El día que peleaste con Danzo, yo también estuve allí. Me sorprendió cuando vi al gigante azul que convocaste. Esto, esto se llama Susanoro. Esta habilidad solo puede usarse abriendo el Majeki Sharingan en ambos ojos. ¿Majeki o Sharingan? Mao Yue Shiyan fingió escuchar el nombre por primera vez, parpadeó con sus lindos ojos llenos de curiosidad y preguntó, ¿qué es un kaleidoscopio? ¿Es algo más fuerte que los tres Magatamas Sharingan? Shia. Yu puso deliberadamente una expresión de orgullo y asintió. Por supuesto. Al ver que Shiyu ya estaba en el camino, Shiyan estaba muy emocionado y rápidamente preguntó. En circunstancias normales, se puede decir que las propias habilidades de un ninja son información extremadamente importante y, por lo general, no se revelan fácilmente a los demás. Pero Shiyan creía que acababa de entregarle la primera vez a Shiyu, y el camarero se siente muy cómodo. Shiyu definitivamente se dirá a sí misma cuando esté satisfecho que ahora es el mejor momento. Efectivamente ella acertó. Shiyu no reulló. La habilidad de mi Mageki Sharingan, es visión de todo. Oh. ¿Qué nombre tan abstracto? Shiyu, ¿puedes explicarlo con más detalle? No lo entiendo del todo. Mao Yu Shiyan levantó su mano de jade y suavemente dibujó círculos en el pecho de Shiyu con las yemas de los dedos, extendiéndolos lentamente. Hacia el fondo. Mira, parece que se hizo de una vez, pero Shiyu realmente puede sentir que los métodos de Shiyan son muy desconocidos. Para ganarte mi confianza e información, Shiyan, ¿cuánto trabajo has hecho en esta área? ¿Vale la pena? Shiyu se sintió impotente. De repente sintió que Shiyan era lamentable, y Yu Zong era lamentable. Pero esta obra tenía que continuar con ella, después de todo, terminaría pronto. Shiyu puso una expresión de disfrute y dijo con una expresión loca. Cara. Comprender todo, significa ser capaz de ver claramente los pensamientos de todos, incluido el pasado, el futuro y griega. Este momento de las personas. Shiyan estaba atónita, sus brazos dejade que se movían hacia arriba y hacia abajo se detuvieron por un instante. ¿Tú, qué dijiste? Mao Yu Shiyan estaba muy asustado. Ver a través de los corazones de las personas. ¿No significa eso que Shiyu también ha visto a través de sus propios pensamientos? Pensé tontamente que me había ganado la confianza, así que hice todo lo posible para mostrar mi cuerpo. Shiyu. ¿Eres realmente, tan cruel? Fue violada por nada. Mao Yu Shiyan se mordió a los labios rojos con fuerza, e incluso había un poco de sangre en sus labios. Shiyu no dijo nada, solo sonrió y sacudió la cabeza, levantó la mano y tocó la de Shiyan. Cara redonda, suavemente ella dijo con voz. Es hora de despertar, Shiyan. En un trance, el mundo daba vueltas. Mao Yu Shiyan sintió que su conciencia se hundía por un instante. Al segundo siguiente, de repente abrió los ojos. Se encontró acostada en una cama grande y extraña. Aquí está. Shiyu se sentó en la silla junto a él y respondió inexpresivamente. ¿Mi familia? ¿Tu casa? ¿Pero tu cama no se ve así? Lo que viste y experimentaste hace un momento fue solo la ilusión del Sharingan. Mao Yu Shiyan. Punto punto punto. No había sangre en las sábanas y su ropa estaba intacta. Y debajo del cuerpo, el dolor y la excitación posteriores desaparecieron por completo. Parece que lo que dijo Shiyu es verdad. La primera vez de Mao Yu Shiyan todavía está ahí. Shiyu, ya has visto mi propósito de acercarme a ti a través de la habilidad del manje Kyo Sharingan, ¿verdad? Sí. Eh, Mao Yu Shiyan resopló con frialdad. En ese caso, ¿por qué no me matas? ¿Eres un pervertido? ¿Tienes que tener sexo conmigo una vez mentalmente para estar satisfecho? Ja. Shiyu estaba atónita. Oye, oye, oye. ¿Puede ser más razonable? ¿Cuándo te pagué por nada? Obviamente eres tú quien lo disfruta mentalmente. Desde ahora hasta ahora, he estado sentado aquí honestamente, sin hacer nada. Al escuchar esto, la cara de Mao Yu Shiyan instantáneamente se puso roja. Por eso lo dijiste. Eres un pervertido. ¿Por qué hacerme pasar por esto mentalmente? Esto es más cruel que quitarme el cuerpo directamente. Tú, estás tan sucia. Oh, Dios mío, Shiyu suspiró impotente y agitó las manos, demasiado vago para seguir discutiendo con ella. ¿Cómo? No responder es señal de remordimiento de conciencia, ¿lo admites? Admito que eres una perra. ¿Por qué la chica intermediaria es tan terca? Shiyu estaba tan emocionado que incluso empezó a hablar el dialecto de su ciudad natal. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Uoyuki Shiyan no podía entender qué idioma hablaba Shiyu, pero ella no se sorprendió. A través de investigaciones preliminares, escuchó que el pueblo Uchiha que encendía el caleidoscopio tenía problemas cerebrales y que era normal decir tonterías de vez en cuando. Shiyu. Acabas de tratarme así, tu mentalidad sucia y enferma debería haber quedado satisfecha. ¿Vas a empezar a hablar en serio conmigo a continuación? Hum, déjame decirte, calculaste mal. Preferiría morir antes que obedecer. Dijo Uzuki Shiyan mientras apretaba la carne abierta blanca como la nieve en su pecho y sacaba un kunai escondido en el kimono desde atrás. Al ver esto, Shiyu se calmó, se sentó en la silla nuevamente y dijo. Shiyan, tienes muchos prejuicios contra mí. ¿Estoy en lo cierto? Eres un gran pervertido. Shiyu. Shiyu sacudió la cabeza. No, la razón por la que te hice esto es solo para ver, qué tan decidido estarás con el locaje. Orden. Shiyan, me sorprendió tu comportamiento coqueto en el genjutsu hace un momento. Nunca pensé que llegarías a este punto solo por orden del locaje. Esa mirada, ¿realmente sigues siendo tú? Punto punto punto. Mao Yu Shiyan estaba atónita. Frente a ella, Shiyu la miraba con lástima y arrepentimiento. Si, ya fuera una ilusión o una realidad, fue para la misión de Okage-sama que tomé la iniciativa de meterme en la cama de Shiyu y utilicé una forma descarada de satisfacer a Shiyu tanto como fuera posible. Incluso durante el último medio mes, para completar la tarea de manera más perfecta, no dudé en quedarme día y noche en Flower Street, reconociendo a las prostitutas como mis maestras. Al final, terminé así. El propósito, era simplemente completar una orden del líder. Shiyu continuó. Shiyan, eres una mujer inteligente. En lugar de aceptar órdenes incondicionalmente, ¿por qué no puedes pensar por qué tu líder te dio una orden tan mala? ¿Crees que es realmente para la aldea? ¿No es porque tiene miedo de que el poder de nuestro Uchiha sacuda su posición? Esto es lo que más me entristece de él. Nuestro clan es el Uchiha de Konoha y siempre lo será, pero el Okage nos trata así, tanto en el pasado como ahora. Shiyan, tu lealtad no debe usarse sobre él. ¿Crees que siguiendo al Okage y obteniendo su aprobación, puedes dispararte? Jaja, deja de fantasear, él es el único que se eleva hacia el cielo. Mírate ahora, qué miserables tareas estás haciendo. ¿Vale la pena? Las palabras de Shiyu fueron como una campana de advertencia, sacudiendo el corazón conmovido de Uzuki Shiyan. Ella ha estado siguiendo a Sarutobi y Ruzen como miembro de élite de Anbu estos años. Ella entiende muy claramente lo que ha hecho. Y las misiones de Anbu siempre han sido duras y especiales, y a veces incluso tienen como objetivo a su propia gente. Misiones de este tipo abundan y no son infrecuentes. Los miembros de Anbu no tienen quejas, porque desde el día en que se unieron a Anbu, siempre se han adherido al único principio. Solo hazlo, no lo digas. Mientras sea una tarea, debe realizarse incondicionalmente. Esto es lealtad absoluta y confianza absoluta en el líder. Uzuki Yugao creció con los pensamientos de Hiruzen Sarutobi y nunca ha vacilado. Estar a la altura de esta intención original. Pero hoy estaba conmocionada. Una vez que su lealtad se vea sacudida, se volverá cada vez más intensa antes de pensar en lo que pasó antes. Hace dos años, ella también participó en la noche del genocidio de Uchiha, pero fue solo una presencia de seguimiento para hacerse cargo del final. Trabajar. En ese momento, ella sabía claramente que era Uchiha Itachi, e Itachi incluso apareció cerca, pero Sarutobi y Hiruzen no ordenó a todos que lo persiguieran. Ella no entendía. Hace medio mes, su equipo había estado siguiendo a Sarutobi. Hiruzen interrogó a Danzo junto a él y finalmente, bajo las órdenes de Hiruzen Sarutobi, ayudó al loco Danzo a escapar de la sala de interrogatorios. La verdad una vez más no estaba clara. Ella tampoco entendía, por qué el ocaje hizo eso. Pero tal vez ya estoy acostumbrado. Incluso si no lo entiendo, no pensaré más en ello. En resumen, basta con confiar. Las acciones del líder deben tener un significado profundo. Hasta el día de hoy, además de los acontecimientos de hoy, todo es tan vívido como una nube pasajera. Ojos, falso y verdadero, falso y verdadero. Lo que es real, lo que es real. Resulta que solo las preocupaciones y la persecución del clan Uchiha son reales. En cuanto a la cosa ilusoria de proteger a Konoha, ella realmente no parecía verlo, de verdad. Mirando al confundido y mudo Mao Yui Shiyan sentado en la cama, Shiayu se puso de pie. Shiyan, durante este periodo, debes descansar bien aquí. No le diré a otros que eres un agente encubierto. Tu misión puede continuar. Eres solo una herramienta de locaje. No te avergonzaré. Después de eso, Shiayu entonces cogeó y salió. Cuando llegó al corredor, Shiayu rápidamente ajustó la trayectoria, suprimió el arma y reanudó su postura normal para caminar. Hermanito, hermanito, estás realmente decepcionante, ¿no puedes simplemente calmarte un rato? Casi me meto en problemas. Shiayu ha estado reprimiendo la reacción física. No hay manera, ningún hombre puede soportar la forma en que viste Mao Yui Shiyan. Pero la razón de Shiayu venció su deseo, porque quería tener una relación larga y fluida. En lugar de cooperar con Mao Yui Shiyan, dejar que ella dé a luz a un niño a regañadientes para él como agente encubierto, ¿por qué no dejarla quedarse sinceramente a su lado y dar a luz a un montón de bebés? Con su fuerza, las calificaciones de los bebés son al menos de nivel A. Shiayu todavía puede notar la diferencia entre la felicidad sexual a corto plazo y la felicidad sexual de por vida. No más, tenemos que darnos prisa y apagar el fuego. Todavía quedan en la calle varias esposas de recién casados que no han tenido la suerte. Shiayu, espera un minuto. En este momento, la voz de Mao Yui Shiyan vino de repente desde atrás. Mao Yui Shiyan estaba en la puerta de la habitación, con la cabeza ligeramente baja. Shiayu, vuelve, yo, tengo algo que decirte. Uh, si tienes algo que decir, hablemos de ello mañana. Shiayu se está volviendo loca. Ahora está muy enojado y no se encuentra en un estado en el que pueda seguir hablando por mucho tiempo. Mao Yui Shiyan ya tiene prejuicios contra su propio carácter. Si se emociona y le hace algo a Mao Yui Shiyan, entonces todo el trabajo duro habrá sido en vano. Mao Yui Shiyan estaba en la puerta y seguía dudando. Yo, quiero decirte ahora. Ahora que la diosa había hablado. Al regresar a la habitación, Shiayu rápidamente se sentó en la silla y cruzó las piernas. No pretender ser B, solo suprimir el arma. Mao Yui Shiyan pensó que Shiayu se estaba manteniendo deliberadamente alejada de ella y dijo en voz baja. No tienes que mantenerte tan lejos de mí. Después de todo, mi identidad ahora es tu esposa. Todavía, no, lo será. Solo será después de que nos casemos mañana, pero de hecho, también entiendes que me casé contigo solo de nombre porque no quiero que el locaje te avergüence, no necesitas estar demasiado nervioso, lo sé. Tienes un amor y no te haré nada. Al escuchar esto, Mao Yui Shiyan sonrió levemente. Shiayu, realmente no esperaba, resulta que tu estilo y carácter son completamente opuestos a lo que decían los demás. ¿Oh? ¿Qué dicen los demás sobre mí? Dicen que eres un animal que piensa en la parte inferior del cuerpo, que solo tienes sexo en tu vida, que te casas con un grupo de esposas para tu propio placer y que no respetas en absoluto a las mujeres. Bueno, tenían la mitad de razón. De hecho, yo era un pervertido, pero eso fue para revitalizar a la población Uchiha. Después de todo, has visto la situación actual de los Uchiha en los últimos años, como miembro de la tribu Uchiha, solo estoy haciendo lo que debo hacer. Solo. Sí, parece que todos te han entendido mal, incluyéndome a mí. Efectivamente, el llamado prejuicio a veces solo necesita verse una vez para ser contraproducente. Jaja, pueden decir lo que quieran, no me importa, pero estoy muy feliz de tener tu aprobación, está bien, eso es probablemente lo que quieres decirme, vete a la cama temprano, yo. Volveremos primero. Al mirar la seductora sonrisa de Mao Yui Shiyan, los pantalones de Shiayu estaban a punto de estallar. Quería terminar la sesión de chat con este bocado y abandonar este lugar del bien y del mal lo antes posible. Espera un minuto, Shiayu, tengo algo serio que decir. Ajá, dices. Yo, quiero, la cara de Uchi Shiyan se puso roja y murmuró. Quiero que uses el Majekyo Sharingan conmigo una vez para mostrar mis sentimientos actuales. Ah. Shiayu no esperaba que Mao Yui Shiyan haría tal petición. Shiayu, ¿no tienes la capacidad de verlo todo? Quiero que sepas, mis verdaderos sentimientos en este momento. Uzuki Shiyan hinchó su pecho regordete, y el kimono rosa suelto parecía no estarlo. Usándolo. Lo que acabaste de decir me hizo finalmente ver la realidad con claridad. Estoy listo para vivir mi propia vida y ya no estar a merced de los demás y convertirme en una herramienta para los demás. Ven, usa tu caleidoscopio y mira hacia mí. Uh. Shiayu rápidamente evitó mirar y dijo torpemente. Está bien, está bien, te creo, Shiyan, rápido, recupera tus poderes mágicos, no hay necesidad de mostrar tanto. Mao Yui Shiyan. Esta es mi actitud hacia ti. Shiayu. Sí, sí, tu actitud es muy grande. Uh, no, tu actitud es muy real, ya he sentido tus sentimientos. Si te estoy mirando a través de un caleidoscopio, significa que no te creo y no tiene sentido. Shiayu se cubrió los ojos con las manos mientras se tambaleaba hacia la puerta. Esto no fue agradable de ver. Ya era difícil presionar el arma. Mientras caminaba, su cuerpo de repente sintió una suave resistencia, una suave resistencia. Se acercaron más y más, y finalmente se volvieron uno con Shiayu, abrazándose con fuerza. Entonces, un aliento caliente salió de sus oídos que fue suficiente para hacerlo arder de deseo. Shiayu, este es tu dormitorio, no dejes que me quede aquí solo. Si insistes en irte. Mi verdadero yo, hace un momento, parecía haber encontrado. Shiayu estaba confundido. ¿Podría ser Mao Yui Shiyan? No es de extrañar que Shiyan quisiera que usara Insig Tinto Everiting para verla. Resultó que le daba vergüenza decirlo directamente y quería que yo tomara la iniciativa para verla así. Ja ja. Shiayu sonrió secretamente en su corazón. Parece que esta noche, puede vencer el fuego directamente en la fuente del fuego. Shiyan, tu corazón, es realmente suave. ¿Cómo podría estar dispuesto a dejar que desperdicies tus sentimientos solo en la ilusión? Esta noche no me iré. Shiayu decidió no ser más reservado y comenzó a mostrar su verdadero yo sin sentido. Al día siguiente, cuando Shiayu y Uoyuki Shiyan todavía dormían profundamente rodeados el uno del otro, las cosas ya se estaban volviendo locas en la aldea de Konoha. Solo porque temprano en la mañana, el tercero Kage anunció la noticia. El asesor principal de Konoha, Shimura Danzo, se suicidó en un hospital psiquiátrico a mitad de la noche de ayer por miedo a la culpa. Este asunto inmediatamente se convirtió en un tema de conversación entre los aldeanos. Dios mío, Danzo-sama realmente se suicidó. ¿Qué crimen cometió? ¿Cómo lo sé y nadie me lo dice? Hum, supongo que su crimen debe ser bastante grave, de lo contrario no se habría suicidado. Hace mucho que no me gusta su actitud arrogante y se lo merece. Suspiro, hay gente muerta, así que deja de decir estas feas palabras. ¿Danzo-sama ha hecho muchas contribuciones a la estabilidad de nuestra Konoha? ¿Oh? ¿Cuáles son sus contribuciones? ¿Dime? Solo, solo, uh, espera, déjame pensar en ello.